Este mensaje, titulado, Las setenta semanas de Daniel, fue predicado por el reverendo William Marion Branham en un domingo por la mañana del día seis de agosto de 1961, en Jeffersonville, Indiana. Y hoy le presentamos la tercera parte de la serie. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar de nuevo en el tabernáculo en esta mañana para continuar este gran mensaje que estamos tratando de explicar. La semana se tentaba de Daniel y estamos contentos de ver cuántos se han reunido en este día caluroso y a la vez nos sentimos apenados porque no tenemos lugar para sentarlos. No es práctico tener gente parada y apretada como ustedes lo están, pues el hecho de no sentirse cómodo como usted debiera lo hace más difícil para que usted entienda. Pero vamos a hacer todo lo que podamos para hacerlo rápido. Si usted ve que soy un poco extenso hoy, espero que me perdone. Pero es que este es el momento de culminación de este mensaje, el momento de clarificarlo. Lo dividimos en tres porciones para que así pudiéramos estar seguros de entenderlo. Bien, por supuesto, la congregación aquí presente sabe que estos mensajes están siendo grabados y que son enviados por todo el mundo. Prácticamente cada nación alrededor del mundo recibe estas cintas. Y me gustaría decir esto a los que escuchan estas cintas en cualquier parte del mundo en que ustedes estén, que tal vez encuentren algunas cosas aquí de las que yo enseño en las cuales ustedes no pudieran estar de acuerdo conmigo. Pero me gustaría decir esto, hermano, que aunque la manera como usted lo ve pudiera ser diferente a la manera como yo lo creo, me gustaría conocer su opinión al respecto. El pensamiento que está en mi corazón al traer estos mensajes de la palabra de Dios es para la edificación de la iglesia, para toda la iglesia, la iglesia universal, la iglesia universal de Cristo. Verdaderamente creo que estamos viviendo en los últimos días. Y mi esfuerzo en tratar de explicar esto no es para cambiar de una opinión a otra. Yo nunca he sido culpable de lo que yo sé de hacer eso. Mucha gente escucha las cintas y dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Él no sabe lo que está diciendo. No sabe las Escrituras. Bien, tal vez sea cierto. Ve, yo no diría que no es verdad. Pero yo cuando lo estudio, no me baso en ningunas palabras. Yo leo lo que otros hombres dicen al respecto y aprecio eso. Y todo lo que alguien dice, yo lo aprecio. Pero yo voy y lo presento a Dios y ahí me quedo hasta que puedo explicarlo de Génesis a Apocalipsis. Y lo veo todo conectado en la Biblia. Y entonces sé que estoy cerca a lo que es correcto. Y por supuesto, en donde usted está correcto, ese es el lugar en donde yo me salgo de línea. Y tal vez en donde usted está errado o correcto, ahí es en donde yo me desvío y viceversa. Así que apreciamos a todos ustedes, personas amables que están aquí en la audiencia en esta mañana, y a ustedes, personas amables también que escuchan estas cintas, todo lo que se ha hecho es para el reino de Dios. Yo tengo muchos amigos finos en todo el mundo a los cuales yo aprecio mucho, y creo que voy a estar con ellos en la eternidad. Y no está en mi corazón el tratar de engañar a estas gentes en ninguna manera, sino el tratar de hacer todo lo que pueda para ayudarlos. Me siento como Salomón cuando a él oró, y pidió que se le diera sabiduría para que pudiera ser capaz de guiar al pueblo de Dios, y esa es mi sincera oración. Veo a mis asociados aquí, veo al hermano Mercier, y al hermano Roy Borders, y al hermano Neville, y a Billy Paul, mi hijo, y Jim, que está aquí en alguna parte, y Terry, y los hermanos, y demás. Yo les agradezco a todas estas personas quienes han venido a ayudarme. Recuerdo la visión que el hermano Leo tuvo aquí no hace mucho tiempo, la primera noche de habernos conocido, y que él dijo que lo había soñado. Él vio el pico de una gran pirámide que se veía muy alto, y yo estaba allí predicando en cierto lugar, y él subió para ver de lo que se trataba, y cuando él llegó allá arriba, en donde estaba el pico, él dijo que yo estaba predicándole a la gente parado en una luz como plateada en forma de un plato, y al llegar él allí, yo lo miré, y él me preguntó, ¿cómo lo hiciste para llegar aquí arriba? Y yo le contesté, Leo, ninguno puede llegar aquí. Dios tiene que traer al hombre aquí. Tú no debes subir aquí. Tú tienes que ir allá abajo y testificarles a esas gentes que lo que tú has visto es la verdad, que esto es la verdad. Y Leo se regresó para testificar al pueblo. ¿Cuánto tiempo hace de eso, hermano Leo? Varios años, ¿verdad? Varios años. Desde entonces, hasta donde yo sé, él ha sido fiel testificando al pueblo que el ministerio viene de Dios. Yo no quiero que venga de mí. Si viene de mí, entonces no sirve, porque nada bueno existe en el hombre. ¿Ve? Tiene que venir de Dios. Cuando miro alrededor, ayer por la tarde salí de mano a mi amigo, al hermano West. No lo he podido localizar todavía aquí en el auditorio en esta mañana. Oh, sí, ya lo veo. ¿Saben ustedes qué tan lejos vienen los hermanos? Vienen desde Alabama, desde el interior de Alabama, para estar aquí en el servicio del domingo. Al hermano Welch Evans le eché de menos el domingo pasado. Alguien me dijo que él estaba aquí hoy. Esa gente viene manejando desde Tifón, Georgia, para estar aquí. El hermano que está aquí sentado y sus compañeros y muchos, el hermano Palmer de Macon, Georgia. Estoy viendo, creo que es la hermana Ungren. Y todos ellos allá atrás, todos ellos vienen de Memphis, Tennessee. Bien, usted piensa, y otros vienen de otros lugares. Acabo de encontrar a una señora aquí que viene de Carolina del Sur. Bien, usted piensa que esa gente aquí, estoy viendo gente de Chicago, de diferentes lugares, que viene manejando de cientos y cientos de millas únicamente para atender un servicio. Y luego, cuando llegan aquí, no hay lugar en donde sentarse, no hay aire acondicionado, sino una iglesia calurosa en donde están limpiándose las gotas de sudor. Estas gentes toman el dinero que destinan para alimentar a sus hijos, para venir aquí a escuchar este mensaje. Usted me quiere decir que no hay un lugar en el más allá, un lugar al cual ellos van a ir uno de estos días. Esto es ideal. Estas gentes pagan sus diezmos. No solamente vienen, sino que traen sus diezmos y sus ofrendas. Las traen a la casa del Señor, tratando de hacer lo que está correcto. Dios bendiga ricamente a una gente tan leal como esta. La misericordia y la gracia de Dios sea con ellos. Estoy viendo a mi amigo Charlie Cox y a los demás del sur de Kentucky. Y para donde quiera que usted mire, va a haber gente de diferentes partes. Este jovencito que está sentado aquí, no recuerdo su nombre, lo conocí en Chicago. Usted viene de una escuela bíblica en alguna parte fuera de aquí, ¿verdad? De Springfield, Missouri, de la escuela bíblica de la Asamblea de Dios. Muy bien, ¿ve usted? Ellos vienen de todas partes a esta pequeña iglesita. Póngase a pensar. Hace como treinta años, cuando yo puse la piedra angular en aquella mañana, eso fue allá en la calle séptima, a una cuadra de aquí. Todavía yo no estaba casado. Era un jovencito. Y yo había visto una visión de ese tabernáculo que estaba atestado de gente que venía de todas partes. Y yo estaba muy contento parado detrás del púlpito. Y entonces fue cuando él me dijo, este no es su tabernáculo. Y entonces él me pasó bajo la expansión. Y ustedes saben el resto de la historia, la cual está escrita en la hoja de mi Biblia, enterrada allí debajo de esa piedra angular. Yo estoy muy agradecido con ustedes, hermanos. Yo no puedo. Es muy poco. Solamente decir, bien, estoy agradecido con ustedes. Por eso oro por ustedes. Creo en ustedes. Yo creo en las experiencias que ustedes tienen con Dios. Yo no creo que un hombre o una mujer manejaría cientos y cientos de millas para venir aquí a mostrar qué clase de ropa están usando. Yo no pienso que ellos harían eso. No. Ellos no vendrían aquí solo para ser vistos. Ellos vienen aquí buscando profunda y sinceramente la salvación de sus almas. Mi oración es, Dios, ayúdame a tener por lo menos la mitad de esa sinceridad y del anhelo de buscar a Dios y tratar de ministrarlos con todo lo que está en mi corazón. Bien, el mensaje de esta mañana usted lo puede ver en Bosquejo, aquí en el pizarrón. Esto es únicamente para explicar mientras predico, para tratar de que usted entienda lo que yo estoy tratando de decir. Y estas 70 semanas de Daniel han sido un estudio tremendo de dos días y dos noches. Casi he estado aquí desde el fin de la semana estudiándolas, tratando de encontrar qué es lo que es la verdad. Tiene que compararse con el resto de la Biblia. Ve, usted no puede aceptarlo así nada más, tomando únicamente una escritura y entenderla y luego decir, bien, esto es lo que él te dice. Y luego, después decir, pero aquí dice algo más, algo que contradice aquello. No puede ser así. Tiene que decir la misma cosa todo el tiempo. Si no es así, entonces, entonces, usted está mal. Y es así de esta manera como he tratado de enseñarlo. Y con respecto a esto, les diré que en las cintas está... El mayor criticismo que yo recibo es el que proviene de las cintas que llegan a mis hermanos en las diferentes partes del mundo, por enseñar, creyendo en la gracia de Dios, que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Mis hermanos pentecostales, por supuesto, sé que sus puntos de vista son legalistas, ¿eh? Y sé que esto es un poquito contrario a su manera de verlo. Pero ustedes, como hermanos cristianos, ¿le darán a esto la suficiente consideración como para venir de rodillas delante de Dios con sus Biblias y pedirle que se los explique a ustedes? ¿Harán ustedes eso? ¿O tomarán el punto legalista y tratarán que cuadre desde Génesis hasta Apocalipsis? La simiente de la serpiente es el mayor obstáculo. Mucha gente no cree en eso, pero si usted leyera en Génesis, vería que la Biblia dice que la serpiente tenía una simiente, pues dice, yo podré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Así que la serpiente tenía una simiente, y si la simiente de la serpiente era espiritual, entonces Jesús no vino como un hombre, y la simiente de la mujer también era espiritual. Ambos tenían simientes, y la enemistad todavía existe. La serpiente tenía una simiente, y si ustedes tomaran sus Biblias y se arrodillaran y fueran irreverentes delante de Dios, yo creo que Dios se los revelaría. Y si ustedes no lo entienden, yo estoy dispuesto a cualquier hora a hacer lo mejor que pueda por ayudarlos por caja, o por entrevista personal, o cualquier cosa que yo pudiera hacer para ayudarlos. Por supuesto, sabemos que esto no salva a un hombre, ni tampoco condena a un hombre, sino que únicamente trae luz sobre el asunto en el que todos estamos tratando tan arduamente que la gente lo vea. Esto solamente trae luz. Bien, quiero decirle a la audiencia aquí presente que la razón por la cual dije esto es por causa de las cintas de usted, pues estas cintas van para todas partes del mundo. Bien, y tenemos nuestro rostro por un momento para abordar al autor de esta palabra. ¿Cuántos en esta mañana, en esta audiencia, están necesitados? Usted únicamente diga, estoy necesitado. Oh Dios, que es misericordia de mí. Dios los bendiga. Y para aquellos quienes van a escuchar las cintas, cuando ustedes las escuchen, que Dios conceda sus peticiones. Nuestro Padre celestial, somos un pueblo muy agradecido, aunque somos un pueblo indigno, pero estamos abordando tu trono de gracia en esta mañana, porque tú nos has invitado. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Y nosotros sabemos que eso es la verdad. Y aquí en la audiencia, y en aquellos lugares en donde las cintas irán, probablemente habrán decenas de millares de cristianos renacidos que escucharán esto. Y sabemos, Padre, que cuando nosotros somos renacidos, nuestro espíritu es nacido de arriba. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre nosotros. Y comprendemos que el Espíritu Santo es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa que nosotros deseemos que se haga. Entonces, Padre celestial, te pedimos que tú lleves nuestra fe a ese Espíritu para que Él nos asegure la respuesta en esta mañana para la gloria del Reino de Dios de todas estas peticiones y deseos de ser sanos de nuestras enfermedades y nuestras aflicciones para que podamos servir a nuestro Dios con todo lo que está en nosotros. Abre nuestros oídos del entendimiento hoy, mientras me esfuerzo en traer estas grandes preguntas y las hago claras en la mente del pueblo. Aquí las tengo escritas, Señor, en un papel, y también hice un esquema de ellas en la pizarra, pero soy totalmente insuficiente para explicarlo. Ahora, te pedimos a ti, el gran Maestro, quien escribió la palabra, quien la inspiró, quien se las dio al profeta Daniel, y oramos que tú envíes la inspiración en esta mañana, en estos últimos días, pues Él dijo que el libro estaría cerrado hasta este tiempo y que tú averías nuestro entendimiento. Señor, y haz que haya una tierra preparada de fe en nuestros corazones para que dejemos que la palabra se ancle y dé luz y traiga el nacimiento de los árboles de justicia en nuestras vidas, y ella cumpla así su intento con nuestra fe puesta en Dios. Concédenos eso en esta mañana, porque humildemente esperamos y nos entregamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estamos agradecidos en nuestra mañana por tener la gran oportunidad otra vez y abrir estas páginas de la palabra eterna de Dios. Bien, la razón por la cual me he propuesto el tratar de explicar esto es porque hemos estado estudiando todo el libro de Apocalipsis y acabamos de terminar las siete edades de la iglesia. Y vimos que al fin del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia es tomada de esta tierra y es llevada a la gloria. Y yo he tratado con todo mi corazón de que la gente vea esto. Esa gente que está esperando que suceda algo que ellos leyeron en el libro de Apocalipsis cuando eso no era aplicable en la edad de la iglesia. Estamos más cerca del fin de lo que usted piensa. Hace algunos días, Billy, quiero decir, mi nuera me llamó una noche y me dijo que un hombre llamado Andy Ehrman, quien es primo mío, estaba muriéndose en el hospital y fui a verlo, pero lo habían drogado tanto que solo lo que hacía era dormir y no pude hablar con él. A la mañana siguiente le pedí a Dios que lo mantuviera vivo hasta que yo pudiera. Andy era un buen hombre, pero no era cristiano. Él no era mi tío. Él está casado con una prima mía. Y cuando hablé con la tía Harry, quien estaba parada a su lado, me dijo, Billy, en todos sus 80 años de vida, él nunca le escribió a Dios. Pero dijo ella, hace unas semanas él estaba sentado en la casa. Él tiene 80 años de edad y, por supuesto, ya no era muy activo. Pero ella me dijo, él la llamó y le dijo, Harry, ¿sabes qué? Cristo estuvo parado aquí delante de mí hace unos cuantos minutos. Y ella me dijo que lo miró y le preguntó, Andy, ¿qué te pasa? Y él le contestó, nada. Él se paró aquí delante de mí y me dijo algo. ¿Qué te dijo? Le preguntó ella. Es más tarde de lo que tú piensas, me dijo él. Y dos o tres semanas después, él estaba en el hospital paralizado, muriéndose de una embolia. Yo le dije a ella, tía Harry, yo no sé por qué tú no me llamaste, o a alguien más, para haber puesto su corazón en condición de poder afrontar esta hora en la que está en estos momentos. Yo ya le había pedido al Señor que lo mantuviera vivo hasta la mañana siguiente. Él no podía hablar. Así es que yo le pregunté a él, ¿puede subirme, tío Andy? Y él solo movió su cabeza un poquito y trató de hablar. Le dije que confesara sus pecados delante de Dios. Yo oré por él. Yo quería bautizarlo. Y la tía Harry quería que también la bautizara a ella. Y salí al pasillo a buscar a una jovencita que vive aquí en la vecindad, a la cual en una ocasión la iban a enviar a un hospital para dementes, pero el Señor hizo una cosa tremenda por ella y la hizo que regresara sana a su casa. Y andando buscándola, me encontré con una hermana de color y me preguntó, ¿Eres tú el hermano Branham? Y yo le contesté, sí, soy. Y ella me preguntó, ¿te acuerdas de mí? Yo soy la señora Dry. Y le dije, sí, creo que sí. Sí, Dry. Y todos ellos, sí, ya me acuerdo de ti. Y ella se asomó al cuarto y al asomarnos, y yo me pregunté por qué ella había dicho eso. Y al asomarnos, el tío Andy estaba sentado en la cama, moviendo sus manos como cualquier otra persona, tratando de bajar la cosa de la cama, el riel, para poder bajarse e irse. Hoy ellos han venido, él y su esposa, para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que, pero la razón por la cual yo relaté esto, es porque es más tarde de lo que pensamos. Y yo creo que estas 70 semanas de Daniel nos van a hacer que lo entendamos. Bien, muchos de nuestros hermanos pentecostales, lo cual ya lo dije al empezar esta cinta, no están de acuerdo con esto. Pero, ellos están buscando que suceda una cosa grande y poderosa, pero hermanos míos, si ustedes me escuchan atentamente, se darían cuenta que esa cosa grande y poderosa ya ha pasado. Jesús está para regresar. La iglesia se va en el capítulo 3 de Apocalipsis, y allí no habla otra cosa más que lo del mensajero de la última edad. Luego vimos lo relativo a los judíos, hasta su venida otra vez con la novia en el capítulo 19. Del capítulo 6 hasta el 19, todo referente a los judíos. Y esto quiero mostrarle a mi buen hermano, el hermano Woods, a él y a toda su familia que están aquí en esta mañana, quienes eran testigos de Jehová, cuando hablemos de los sellos. Veamos que esos 144,000 no tenían nada que ver con los gentiles, pues ellos son judíos. ¿Ve? Y que esos 144,000 no son el cuerpo místico de Cristo en la tierra hoy día. La novia es ese cuerpo místico, y por el Espíritu Santo somos bautizados en ese cuerpo místico. Bien, sabemos que aquí, en el libro de Daniel, del cual hemos estado leyendo, lo vamos a leer otra vez, porque es su palabra. Daniel, el capítulo 9, el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y para ingir al santo de los santos. Verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la... Bien, de esto es de lo que hemos estado hablando y terminamos con el ungimiento del santo de los santos el domingo por la noche. Y en esta mañana vamos a principiar con el verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de tu palabra para restaurar y edificar Jerusalén, esa es mi santa ciudad, ¿eh? Hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, tornarase a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y recuerde, eso es el fin de la guerra. Lo tenemos aquí en la pizarra. Y ahora vamos a empezar otra cosa. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Eso es todo. Y derramarás la ya determinada sobre el pueblo asolado. ¡Oh, qué lección! Lo dije a mi esposa el otro día. Me pregunto si el pueblo realmente lo estará captando. Yo quiero que ustedes lo capten. No. Si usted, si tenemos que quedarnos todo el día, nos quedaremos. Lo que queremos es captarlo. ¿Ve? Queremos saber lo que es verdad. Y ustedes, si ustedes están solos, pueden verlo. Voy a dejar la pizarra aquí para que ustedes lo copien después cuando regresen esta tarde o cuando ustedes quieran. Esto le ayudará a entenderlo. Esa fue la razón por la cual lo puse allí para que usted lo entendiera. Bien. Repasemos solamente un poquito para tener así una base. Bien. Daniel estaba preocupado por su pueblo porque él había leído al profeta Jeremías y había entendido que Jeremías había dicho que ellos estarían en cautividad por 70 años. Él entonces ya había visto que habían estado en cautividad por 68 años, así que él se dio cuenta que el tiempo estaba a la mano. Y puso a la mano. Y puso a la mano. Todas sus ocupaciones diarias. Y bajó sus cortinas y volvió su rostro hacia Dios y se puso en silicio y ceniza. Se puso en ayuno y en oración para poder entender cuando ese tiempo viniera. Ahora, después vimos, como ya lo dije antes, el abanico está un poquito fuerte y me pone ronco. Entonces, gracias hermano. Bien, nos dimos cuenta que Daniel quería esta información para su pueblo. Y yo pienso que si Daniel, leyendo a los profetas que vinieron antes de él, tuvo esa clase de entendimiento de que él estaba cerca del fin y buscó a Dios para saber cuán cerca estaba el fin. Entonces, yo pienso que nosotros estamos justificados hoy al ver que estamos en el fin del camino, no para ponernos en silicio y ceniza, pero para quitarnos las cosas del mundo y los cuidados de esta vida y buscar a Dios y saber en qué día del año estamos viviendo, porque vemos que estamos en el fin. Y así que la iglesia va a ayunar, a orar y va a estar lista y por eso es que yo me he esforzado de poner sobre mí esta responsabilidad, no sabiendo cómo explicarlo, porque yo mismo las había evitado a cada momento y me decía, esas 70 semanas de Daniel, pero era porque no podía entenderlas y esta es la razón por la cual hoy he tomado esta responsabilidad de tratar de explicarlas. Yo creo que con la ayuda del Señor y con su gracia lo puedo hacer y mostrarles a ustedes cuán cerca estamos de la venida del Señor. A Daniel le faltaban dos años y nos dimos cuenta que mientras él estaba en oración, el ángel Gabriel vino a él y no solamente le dijo cuando su pueblo iba a salir de la cautividad, sino que también le dijo todo lo que estaba determinado para su pueblo, todo lo que todavía restaba para su pueblo, y le dijo, todavía le quedan 70 semanas a los judíos. Luego vimos que fueron seis propósitos de su visita, y uno de ellos fue el acabar con la prevaricación, otro para concluir con el pecado, otro para expiar la iniquidad, otro para traer la justicia de los siglos, otro para sellar la visión y la profecía, y otro para ungir al Santo de los Santos. Y el domingo pasado hablamos de Daniel orando en esa condición. Fue el domingo por la noche y dimos las escrituras para que el pueblo las leyera cuando llegaran a su casa. ¿Las leyeron? Les gustó magnífico. Y nos dimos cuenta que el sexto propósito de los seis propósitos era el de ungir al Santo de los Santos. Y nos dimos cuenta que el Santo de los Santos siempre representó a la Iglesia, el Tabernáculo, y la última cosa que se iba a hacer era la de ungir al Santo de los Santos, esto es el Tabernáculo milenial en el que Él vivirá durante el milenio que tendremos aquí. Bien, ahora estamos para entrar en lo que significan las setenta semanas, y esta es la parte más vital de las setenta semanas. Bien, sabemos que las escrituras no pueden mentir. Ellas son verdaderas. Y si el ángel Gabriel vino para decirle a Daniel que únicamente restaban setenta semanas para los judíos, nosotros las hubiéramos aplicado como si fueran siete días ordinarios de la semana. Pero en profecía siempre todo es dado en parábolas. Y así que no hay duda que a través de las edades han habido cientos y cientos de gentes, de eruditos, de hombres capaces, que trataron de explicar lo que eran estas setenta semanas. Yo he leído muchos de sus comentarios al respecto. Y estoy muy agradecido con el señor Smith de la Iglesia Adventista por su punto de vista. También estoy muy agradecido con el Dr. Larkin por su punto de vista. Estoy muy agradecido con todos estos grandes eruditos por sus puntos de vista sobre esto. Y al leerlos, me dieron luz en algunos lugares que encontré que estaban bien. Pero para obtener los puntos de vista que yo pensé que me gustaría explicar, busqué en la Exilicopedia del Tiempo para saber lo que significaba tiempo. Y aquí vemos que dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es una semana? Bien, han transcurrido tres mil cuatrocientos treinta años desde que Dios empezó a lidiar con los judíos. Hace muchos, muchos años, Daniel vivió antes de Jesucristo y fue el año quinientos treinta y ocho antes de Jesucristo cuando él habló esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y de la semana setentaba. Miren hasta dónde lo iban a llevar las setenta semanas. Él todavía estaba en Babilonia cuando Dios le dijo que esas setenta semanas eran todo el tiempo que estaba determinado sobre el pueblo. Bien, mi iglesia aquí sabe que año tras año he dicho esto. Si usted quiere saber qué año de la semana es, mire el calendario. Pero si usted quiere saber en qué tiempo estamos viviendo, mire a los judíos. Ese es el único reloj. Dios no asignó un cierto periodo de tiempo para los gentiles. No hubo un cierto periodo de tiempo. Y ahí es en donde yo pienso que muchos grandes escritores lo mezclaron. Ellos trataron de aplicar esto a los judíos y gentiles porque él dijo su pueblo. Pero él le estaba hablando a Daniel, no a la iglesia, sino al pueblo de Daniel, los judíos. Si él hubiera hablado a la iglesia, usted no hubiera podido acomodar eso en ninguna parte. Usted tiene que retroceder muy atrás, aún antes de la venida de Cristo. Esto no cuadrará en ninguna clase de semanas proféticas en las que usted quiera ponerlas, porque ya se hubieran terminado. Pero él le estaba hablando a los judíos. Por lo tanto, los judíos son el reloj de Dios. Recuerdan ustedes, no hace mucho tiempo cuando el hermano Argan Bride, de California, vicepresidente de la Asociación Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, vino aquí a mi casa y trajo una cinta, no una cinta, sino un documental cinematográfico titulado Tres Minutos para la Medianoche, que fue filmado como una investigación científica. Y allí miré a esos judíos regresando, regresando a Jerusalén. Y cuando vine aquí al tabernáculo, yo hice esta declaración, me siento como si hubiera sido reconvertido al ver a esos judíos regresando. Muchos de ustedes recuerdan eso. Jesús dijo en Mateo, el capítulo 24, cuando veas a la higuera dando sus brotos, vas a saber en qué hora estás viviendo. Ve, los judíos están retornando. Bien, tengo escrito aquí algunos comentarios y me gustaría entrar en ellos. Voy a tomar mi tiempo para que ustedes también puedan escribirlos. Bien, todo esto acontece durante el tiempo en que estamos viviendo hoy. Este es para los judíos y nada tiene que ver con la iglesia en lo absoluto. Del capítulo 3 de Apocalipsis al 19, no hay una cosa que tenga que ver con la iglesia. Usted no puede hacer lo que cuadre. Nada más no está allí. Bien, ahora quiero explicar cómo me di cuenta de esto. Como muchos de ustedes pueden ver aquí en la pizarra, tengo dibujos que representan etapas de tiempos con el propósito de que todos puedan entenderlo. ¿Pueden ustedes? Me imagino que ustedes que están allá atrás no pueden verlo. La letra es muy pequeña. Es letra de Rebeca, mi hija. Y este dibujo, yo hice uno peor que este, y Rebeca dibujó este. Que es la imagen del sueño de Nabucodonosor. Para mí, Rebeca, tu dibujo parece más mujer que hombre. Pero de todas maneras, va a llenar el propósito para el cual lo queremos. Bien, si nosotros leemos en la Biblia que dice que hay 70 semanas determinadas para tu pueblo. Bien. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Las 70 semanas no tienen nada que ver con la iglesia. Si usted se fija que aquí en la pizarra, yo tengo las edades de la iglesia en medio de estas 70 semanas. Nosotros las tenemos aquí. Usted, hermano de Georgia, nos las dibujó cuando estudiamos aquí las edades de la iglesia. Y estamos seguros que podemos entender lo que esto significa. Esto blanco que está aquí en la iglesia representa que todo allí fue apostólico. Y después, en la segunda edad de la iglesia, ellos tuvieron la doctrina de los nicolaitas. Quiero decir, las obras de los nicolaitas, pues todavía no había llegado a ser una doctrina. En la tercera edad de la iglesia, llegó a ser una doctrina. Y en la cuarta edad de la iglesia, se organizó y llegó a constituir la Roma Papal. En esa cuarta edad de la iglesia, estuvieron las edades del oscurantismo. Usted nota que todo lo oscuro allí en el dibujo representa nicolaísmo o romanismo. La porción blanca representa al Espíritu Santo, la iglesia. Ella principió en el tiempo de San Pablo y toda la iglesia apostólica estaba llena con el Espíritu Santo. Pero después, los aristócratas empezaron a entrar hasta que finalmente ellos tomaron completo control e hicieron de eso una iglesia nueva. Y la iglesia pequeña fue quemada, apedreada y dada a los diones y todo lo demás. En la edad de la reforma, vino el lucero con un poco más de luz. ¿Ve usted? En los días de Wesley, hubo todavía un poco más de luz. Pero aquí, en la última edad, la edad nicolaíta, perdón, quiero decir, la edad de la odisea, es la edad en la que estamos viviendo. Y si usted se fija, no hay mucha luz. Alguien miró el dibujo de las siete edades de la iglesia y me dijo, hermano Graham, tú estás mal. Ese es un gran día de alumbramiento. Y yo le contesté, sí, pero no es como usted lo piensa. Sino que es debido a la acumulación de lo que se ha filtrado por todas las edades. Cuando usted toma al genuino y puro de corazón al nacido otra vez del Espíritu, recuerde, esta fue la única edad de la iglesia en la cual Cristo fue echado de su propia iglesia, de todas ellas. Tenemos una gran confesión, pero tenemos una posesión. Eso es de lo que estamos hablando. Este realmente Cristo en la iglesia, Él estará en un grupito muy pequeño. Bien. Ahora delineemos las setenta semanas de Daniel. Pero antes voy a repetir esto otra vez. Ministros del Evangelio, si ustedes no están de acuerdo con esto, están muy bien. Las setenta semanas están divididas en tres períodos, como nos dimos cuenta en Daniel 9. En tres períodos. El primero, que comprende un período de siete semanas. El segundo, de sesenta y dos semanas. Y el tercero, de una semana. Están, pues, divididas en tres diferentes períodos. Bien. Yo las tengo aquí, divididas en la pizarra. El primer período, el segundo período, y según mi entendimiento del Evangelio por el Espíritu Santo, el período del tiempo, del fin, cuando Dios regresa otra vez a los judíos. Bien, nosotros sabemos por los evangelios que Pablo enseñó y por los otros evangelios, que Dios va a regresar otra vez a los judíos. Y entonces, si él va a regresar otra vez a los judíos, ¿cómo podemos aplicarlas allá en el tiempo de Daniel? Tenemos que aplicarlas en esa última edad, después que la iglesia gentil se ha ido. Porque él idea con Israel como una nación, y con nosotros como individuos. Bien, aquí tengo unos escritos que me gustaría leérselos a ustedes, mientras hablamos sobre eso. Bien, el mandamiento que salió para la reedificación de Jerusalén fue el día 14 de marzo. Si alguno de ustedes desea anotarlo, en el hebreo usted encontrará la palabra N-I-S-A-N, Nisan, que significa marzo. El mandamiento fue dado el 14 de marzo, 445 años antes de Cristo. El mandamiento para la reedificación del templo. Ustedes que han leído las Escrituras lo entienden. Y se tomó 49 años para la reedificación del templo y de la ciudad. Y aquí en la Biblia dicen que Daniel le estaba diciendo, quiero decir, el ángel le estaba diciendo a Daniel que los muros serían edificados en tiempos angustiosos. Y muchos de nosotros recordamos que cuando fueron edificados, ellos tenían en una mano la piedra de cantera y en la otra la espada para pelear con el enemigo será edificada en tiempos angustiosos. Así que, es aquí en donde... Bien, nosotros tenemos tres calendarios diferentes. El calendario juliano, en el cual hay 365 días y un cuarto en un año. El antiguo calendario astronómico por medio del cual ellos calculaban el tiempo por el paso de Sardis y las diferentes estrellas y demás. Y el calendario romano, el cual usamos hoy, vemos que consta de 365 días al año. Pero en el calendario cristiano o calendario profético, nos damos cuenta que consta solo de 360 días al año. Bien, tal vez usted se pregunte de dónde viene esta confusión. Lo único que yo puedo decir al respecto es esto. Yo creo que antes de la destrucción antidiluviana, allá en los días de Cop, ellos se guiaban por las estrellas y tenemos entendido que en ese tiempo la tierra no estaba inclinada. Pero después, por el pecado del hombre, vino el diluvio y la tierra quedó inclinada. Por eso es que tenemos los grandes glaciares y todo lo demás. La parte superior e interior de la tierra cubierta de hielo, sabemos eso. Y la tierra no está en su eje vertical, sino que está inclinada. Y eso desplazó el punto en donde ellos solían mirar pasar la luna y las estrellas. Y ya no pudieron más calcular el tiempo debido, pues, a la posición inclinada en que quedó la tierra. Y por lo tanto, ya no se alineaba con esas estrellas al mismo tiempo debido a que estaba fuera de línea. ¿Entienden? Yo creo que eso fue lo que sucedió. La tierra está en esa condición. Y eso únicamente muestra que solamente es por un periodo de tiempo. ¿No pueden verlo? Pues Dios no tiene cosas fuera de línea. Él únicamente está dejando esto aquí por un tiempecito. Yo creo, verdaderamente, que así aconteció. Y que en estos últimos días es cuando Dios va a revelar estos secretos a la iglesia. Él no lo hizo antes. Y la razón por la cual Él no lo hizo fue para mantener a la iglesia velando y orando todo el tiempo, no sabiendo cuándo Él va a venir. Pero recuerden ustedes que en Daniel 12, Él dijo, el sabio entenderá en los últimos días. A Él se le ha dado para que entienda. El Espíritu de sabiduría viene a la iglesia para identificarla, revelándole a ella por la revelación del Espíritu Santo el día en que estamos viviendo. Al igual como Gabriel vino a Daniel, el Espíritu Santo viene a la iglesia en los últimos días para revelar estas grandes cosas tan profundas y secretas. ¿Entienden ustedes ahora? Bien, la posición inclinada de la tierra descarta el año astronómico también, con mucho, pero si ustedes toman el calendario profético el cual tiene 30 días en cada mes obtendrán 1,260 días exactamente. Ve, nosotros tenemos en nuestro calendario algunos meses con 30, otros con 31 y otro con 28. Ve, estamos todos confundidos pero Dios no pega arriba y abajo, atrás y adelante, a un lado y a otro. Él siempre da en el blanco. Sí señor, exactamente lo mismo, 30 días en un mes, no 31 y después 30 o algo más. Ve, pero todo eso fue permitido en la gran economía de Dios para mantener a la iglesia vigilando y orando, preparándose, teniendo sus vestiduras lavadas en la sangre del cordero. Oh, en estos últimos días Él prometió. Vemos en dónde estamos viviendo y recuerde, el único propósito es hacer esto. Bien, si fueron siete, miren, son exactamente 49 días, quiero decir, 49 años que se tomaron para la construcción del templo, las siete, las siete semanas proféticas, siete semanas porque fueron siete semanas determinadas para el templo, para la reconstrucción del templo y fue reconstruido exactamente en 49 años. nosotros sabemos el equivalente en tiempo de las semanas porque la Biblia dice que el ángel dijo que se tomarían siete semanas para la construcción del templo y fueron exactamente 49 años que transcurrieron desde la salida del mandamiento para la construcción del templo de marzo 14 del año 538 antes de Cristo hasta que el templo fue restaurado otra vez y las calles fueron restauradas exactamente 49 años así que ¿qué fue lo que obtuvimos? que obtuvimos si siete semanas equivale a 49 años entonces una semana equivale a siete años y siete veces siete son 49 exactamente allí lo tiene usted así que ahora ya no hay más suposiciones al respecto ahora sabemos que cada semana equivale a siete años ¿lo entendieron? digámoslo juntos una semana equivale a siete años bien ahora sabemos que lo entendimos una semana equivale a siete años aquí estamos nosotros en la primera semana 49 años para la reconstrucción del templo bien esta línea aquí arriba representa a la nación judía mientras permaneció horizontal esto es solamente tiempo pero cuando baja aquí ya no representa más a la nación judía sino que entra al tiempo gentil después sube otra vez y alcanza a Israel y ahí continúa bien a los gentiles no se les asignó un cierto periodo de tiempo solamente dice tiempo de los gentiles y nos damos cuenta que aún Jesús no les asignó a ellos un cierto tiempo porque vemos aquí en Lucas 21-24 él dijo Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos déjeme leer eso lo estoy citando de memoria permítame leerlo porque está siendo grabado aquí y queremos estar bien seguros que lo decimos bien muy bien si ustedes desean leerlo conmigo está en San Lucas 21-24 estudié esto lo mejor que yo pude y caerán a filo de espada y serán llevados ¿de quién se está hablando de él? de los judíos esa es la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y serán llevados cautivos a todas las naciones recuerde que no solamente fueron llevados a Babilonia no solamente a Roma sino que a todas las naciones ahí es donde hoy están los judíos en todas las naciones y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido entonces hay un tiempo asignado para los judíos pero nadie sabe cuándo será B es un misterio el tiempo de los gentiles quiero decir de los judíos nosotros no podemos identificar el tiempo en cuanto a que si habrían 62 semanas y 7 semanas dando un total de 69 semanas B muy bien y 7 veces 69 es igual a 483 años bien lo están anotando si ustedes quieren que lo repase otra vez claro con mucho gusto bien se nos dijo que desde la salida del mandamiento para la reconstrucción de la ciudad hasta el Mesías habrían 7 7 esto es el primer primero aquí 62 semanas y 7 semanas 62 más 7 son 69 69 semanas 7 veces 69 da un total de 483 años por lo tanto hasta el Mesías estamos llegando ahora a esa parte aquí arriba hasta el Mesías tiene que haber 483 años 483 años bien Jesús el Mesías entró a la ciudad de Jerusalén el domingo de palmas en una mula blanca el día 2 de abril del año 30 Jesús pues entró cabalgando a Jerusalén el domingo de palmas del año 30 y del año 445 antes de Cristo al año 30 son exactamente 475 años pero acabamos de ver que las 69 semanas dan un total de 483 años bien aquí es en donde está el problema ¿ve? pues por la Biblia únicamente obtenemos 475 años pero son 483 años hay una diferencia de 8 años ahora Dios no puede equivocarse si el dijo que habrían cierto número de días tiene que haber cierto número de días si el dijo que hay tantos años hay tantos años así que ¿qué es lo que vamos a hacer? bien los años del 475 antes de Cristo al año 30 son años julianos o astronómicos en los cuales hay 365 días y un cuarto de día pero cuando ajustamos esos días a nuestro calendario profético permítame detenerme aquí solo por un minuto para que usted no piense que yo únicamente tome esto de un solo lugar yo puedo llevarlo por toda la escritura y probarle a usted que 7 días quiero decir que una semana es igual a 7 años en la Biblia lo acabo de hacer cuando hablamos del capítulo 13 de Revelaciones quiero decir el capítulo 11 el verso 3 al hablar de esos profetas que profetizarían 1260 días lo cual será en la mitad de la última semana de los judíos entonces ellos serán cortados y principia el armagedón entonces si esto es así nos enseña una vez más que hay exactamente 30 días en un mes y no 31 días o 28 días o algo más sino que hay exactamente 30 días en cada mes nuestro calendario profético tiene 360 días y es el que estamos usando ahorita en las escrituras tenemos exactamente un total de 483 años allí lo tiene usted 483 aquí tenemos la prueba exacta de que la profecía es la verdad pues desde el tiempo de la salida de la palabra para la restauración del templo hasta la destrucción cuando ellos rechazaron a Cristo y lo mataron en el año 33 hasta el tiempo en que mataron a Cristo son exactamente 483 años ahora desde la salida del mandamiento para la restauración de Jerusalén fueron determinadas 7 semanas lo cual equivale a 49 años y estos 49 años cuadran exactamente ahora desde la restauración del templo hasta el Mesías transcurrieron 434 años así que si a estos 434 años y añade 49 años le dan un total de 483 años exactamente cuadra perfectamente de ambas maneras amén allí lo tiene usted el Mesías el príncipe vendrá ve ahora 7 veces 69 son exactamente 483 años cuadra exactamente así que sabemos perfectamente sabemos exactamente que esa escritura está correcta aquí está pero ve usted todas estas cuando Dios destruyó el mundo antivirubiano con agua él cambió el calendario astronómico y después permitió que los romanos hicieran su propio calendario el cual acierta aquí guerra allá y demás y aún en la exiclopedia en la cual estaba estudiando entre paréntesis quiero preguntar si el hermano Kenny Collins está aquí en esta mañana está el hermano Collins aquí hermano recuerdas cuando me enviaste todo ese montón de exiclopedias recuerdas me enviaste casi todo el troque lleno de exiclopedias y yo pensé al verlas que iba a ser una alfabeta como yo con todo esto pero sabes que Kenny el señor te estaba guiando porque fue allí de donde obtuve la información de esa antigua exiclopedia del tiempo de ahí estudié Rebeca la Susa en su escuela yo las tengo allá abajo en mi cuarto de estudio y Rebeca y yo fuimos allá y empezamos a estudiarlas y sacamos exactamente y dibujamos todos los calendarios y épocas que han habido así que los copiamos así que hay exactamente 483 años desde la salida de la palabra para restaurar para restaurar el templo hasta el tiempo del rechazo del príncipe y mesías hay pues exactamente 483 años de acuerdo al calendario fíjese que estamos usando el mismo calendario aquí porque si Dios lo usó allá entonces él tiene que usarlo el resto del tiempo por toda la Biblia es correcto esto Dios nunca cambia así que si 7 semanas equivalían a 49 años 7 semanas equivaldrán otra vez a 49 años una semana equivale a 7 años ve así que cuadra perfectamente y si ella cuadró exactamente volverá a cuadrar exactamente otra vez amén oh señor esto me llena de aliento oh como me gusta como me gusta saber de lo que estoy hablando me gusta porque como me dijo un anciano allá en Kentucky me gusta oír hablar a alguien que sabe de lo que está hablando y yo le contesté a mí también y él me dijo ese es el problema con ustedes predicadores que no saben de lo que están hablando bien le contesté yo le agradezco su opinión pero hay algunas cosas de las cuales y sabemos de lo que estamos hablando yo sé que soy nacido otra vez yo sé que he pasado de muerte a vida yo sé que hay un Dios porque yo he hablado con él él ha hablado otra vez de mí y me ha hablado a mí y le he hablado a otros y me ha enseñado cosas de otros y yo sé que él es Dios correcto él fue tan mundadoso al descender y permitir que me tomaran esa fotografía con él para que el mundo científico no pueda negarlo yo fui a la escritura y mire que eso era exactamente para cumplir lo prometido a esa edad de la iglesia es exactamente lo que está sucediendo así que yo sé que por eso estamos aquí amén bien tal vez no seamos bien educados tal vez no seamos gente de alta categoría y tal vez no seamos dignatarios pero conocemos a Dios lo conocemos por el Espíritu Santo y él compara palabra por palabra por toda la escritura aquello que sabemos que es la verdad estamos viviendo en los últimos días ahora recuerden que este año profético de 360 días pide para donde quiera la naturaleza como algunos de ustedes pueden entender aún para la mujer ve 30 días como usted ve está toda la naturaleza está dispuesta de esa manera ve no 31 días y luego 30 o 28 o algo así son exactamente 30 días para cada año el calendario profético da un total de 483 días aquí tenemos la prueba exacta de que la profecía dada 445 años antes estaba exactamente correcta bien todo lo que fue profetizado que sucediera en esas 70 semanas no sucedió en aquel entonces porque fue dejado su cumplimiento para estos últimos días bien mis hermanos testigos de jehová que entienden ustedes saben ustedes en donde aparecen los 144.000 saben ustedes en donde aparecen todos los grandes milagros de apocalipsis aparecen en la edad judía no en nuestra edad no hay nada registrado al respecto únicamente la iglesia preparándose y siendo raptada seguro por el poder de Dios podemos hacer milagros y prodigios sabemos eso pero la cosa real está aquí para los judíos quiero decir el verdadero poder obrando milagros los 144.000 no aparecen allá en el capítulo tercero aparecen más adelante en las escrituras y sabemos que toda esta cosa iba a suceder en este tiempo de la semana se tentaba la última semana bien y ellos ya han tenido sus 69 semanas y las vivieron exactamente de la manera que Dios les dijo y sucedió exactamente de la manera que Dios dijo que sucedería entonces resta una semana más de la prometida a los judíos hermanos prepárense escuchen cuán cerca estamos la última semana el séptimo año todos han entendido hasta aquí y usted todos han entendido hasta aquí que esto es perfectamente la verdad que es bíblico que son años proféticos bien hemos llegado aquí arriba en donde ellos rechazaron al Mesías al rechazamiento del Mesías la última semana bien quiero detenerme aquí por un momento y explicar esto cuando ellos rechazaron al Mesías fue por supuesto cuando rechazaron a Jesús como Salvador y lo crucificaron recuerden ustedes que la Biblia dice que él sería cortado pero no de sí mismo el Mesías el Príncipe bien piense que tan exacto cuadra esa profecía quiero que esto penetre en usted que si esa profecía cuadra exactamente en la fecha exactamente en el tiempo y exactamente de la manera que dijo que sería esta última semana restante estos últimos siete días quiero decir últimos siete años cuadrarán exactamente de acuerdo a la Escritura bien recuerde que el Mesías fue cortado Dios dejó de lidiar con ellos y no fueron más adelante después de ellos fueron dispersos por el Imperio Romano y si te guste aquí en la pizarra quiero que copien esto se fijan ustedes aquí en donde yo crucé la línea es aquí en donde ellos rechazaron pero la línea del tiempo se extiende un poquito más adelante ¿ve? ¿por qué? porque treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta cuarenta años después Tito el general romano destruyó Jerusalén y dispersó al pueblo por todo el mundo ¿ve usted? Tito cuarenta años después así que el tiempo de los judíos se extendió hasta el completo ya después Dios no lidió con ellos era únicamente lidió con ellos hasta el momento que rechazaron a Cristo y cuando ellos crucificaron a Cristo clamaron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y así ha sido desde entonces pero antes que fueran dispersos escuchen oh hermano antes que ellos fueran dispersos por todo el mundo le tomó a Dios como cuarenta años para la destrucción del templo y luego dispersarlos por todo el mundo y Dios nunca más lidió con ellos Dios nunca más lidió con ellos otra vez Él se tornó a lidiar con los gentiles ¿lo entiende usted ahora? nosotros hemos empezado aquí en las edades de la iglesia el tiempo gentil Dios no está lidiando con los judíos bien para usted mi hermano misionero que va a los judíos un precioso hermano que está aquí en alguna parte aquí está lo que quiero que usted capte y entienda ve Dios deja de lidiar con los judíos aquí porque Dios siempre lidia con Israel como una nación todos sabemos esto Israel es una nación los gentiles son individuos y Él tenía que tomar un pueblo de los gentiles para su nombre vamos a llegar a esto en unos minutos bien pero en estas siete edades de la iglesia por las que hemos pasado en el tiempo gentil desde la crucifixión de Cristo hasta el fin de las edades de la iglesia ya hemos visto todo eso ahora estamos llegando al lugar en donde podemos entrar a los siete sellos las siete copas las siete trompetas y todo lo que eso representa todo está en relación con los judíos y con el juicio de Dios para el pueblo que está en la tierra y el remanente recuerde en este gran tiempo de persecución hay millones de gentiles que morirán esa novia rechazada ese remanente de la simiente de la mujer la virgen fatua ella entra directamente en eso está tan claro como estas 70 semanas así es de claro ellos pasarán por eso así es que si usted no tiene el Espíritu Santo es mejor que lo obtenga lo más pronto que usted pueda estamos en el tiempo del fin ahora fíjese estas siete edades de la iglesia no tengo que hablar de ellas otra vez porque las tenemos en cinta y las han imprimido en libros y ese fue el tiempo que Dios nunca dijo que habrían tantos días tantas horas o tantos años Él nunca dijo nada Él dijo hasta que la dispensación gentil sea terminada hasta los muros serían hollados hasta que Dios terminara de lidiar con los gentiles bien nos hemos dado cuenta que a través de todas estas edades ha venido el Espíritu Santo y luego que Dios allá en el principio empezó a anunciar el racionamiento de Cristo Dios demostró a Juan exactamente lo que sucedería durante el reino gentil ahora nosotros no tenemos asignado ningún tiempo limitado como los judíos sino que tenemos una señal nosotros tenemos un poste de señal Dios hizo con los judíos exactamente lo que Él dijo que Él haría en esos sesenta y nueve años o cuatrocientos ochenta y tres años quiero decir esas sesenta y nueve semanas y la semana restante es la que todavía está determinada nosotros no podemos aplicarla aquí porque esta es la iglesia gentil ¿cuántos entienden esto? bien está en Apocalipsis principiando con el primer capítulo hasta el tercer capítulo y nos lleva hasta la odisea bien vemos exactamente como todo eso blanco era la iglesia universal y Dios nunca incluyó al pecador a menos que Él quisiera ser salvo la iglesia universal representaba todo lo blanco luego vinieron los nicolaitas quienes querían formar una organización los dignatarios entraron en ella esto fue en Esea Roma cuando tuvieron el concilio de Esea y que fue lo que hicieron organizaron la iglesia y luego empezaron a perseguir a los cristianos después en la siguiente edad de la iglesia casi todo el cristianismo en la manera del bautismo del Espíritu Santo fue quitado bien como todos ustedes saben yo fui a estudiar en los libros de historia en el libro de los padres de Esea y en el de los padres de Esea y en todos los tratados de historia de la iglesia y en los manuscritos más antiguos que pude encontrar y cada uno de ellos les probó a ustedes de que la iglesia de la cual Dios estaba hablando no era esa iglesia católica organizada o ninguna otra organización Dios estaba hablando acerca de y todas esas grandes estrellas de las edades fueron hombres que enseñaron el bautismo y el Espíritu Santo el bautismo en el nombre de Jesucristo y de la venida del Espíritu de Dios y de hablar en lenguas y de la interpretación de lenguas de sanidad y milagros y de señales eso fue lo que Dios asignó Él no puede cambiar su mente y decir bien así es como quiero que sea mi iglesia como la iglesia apostólica quiero que mi iglesia sea una iglesia dignataria Dios nunca cambia todavía es el Espíritu Santo y lo vemos y lo predicamos y vemos la naturaleza de Dios y a Él manifestando su escritura y luego tomamos la historia y vemos que cuadra perfectamente exactamente con la fecha con el tiempo todo lo que Dios dijo que sucedería a través de Juan sucedió en cada edad gentil bien nosotros sabemos sin lugar a duda que estamos en la edad de la odisea sabemos que estamos hemos pasado a través de la edad luterana hemos pasado a través de la edad huesleyana y ahora estamos en la edad de la odisea la última edad y nos dimos cuenta que cada una de esas iglesias tuvo un mensajero vimos eso las siete estrellas que tiene en su mano son los siete espíritus que salieron delante de Dios cada uno era un mensajero y nos dimos cuenta por la Biblia la naturaleza que ese mensajero tendría cuál sería la naturaleza de ese mensajero y en la historia encontramos al hombre que tenía esa misma naturaleza y después que encontramos a ese hombre que tenía esa naturaleza nos dimos cuenta que él había sido el mensajero para esa edad de la iglesia nos dimos cuenta que espíritu tenía y lo que ese hombre había hecho y vimos que había sido un santo lleno con el espíritu santo como San Irenio y todos esos otros San Colombo y todos esos hombres llenos con el espíritu y nos dimos cuenta por la escritura que ese tipo de espíritu tenía que estar sobre ese tipo de hombre al mismo tiempo allí lo tiene usted no puede estar equivocado amén gloria a Dios eso es solo yo no sé hermano esto tiene un efecto en mí más que todo veré porque es la palabra de Dios hablando por sí misma y cuando escucho a Dios decir algo yo digo amén correcto eso queda establecido todo está terminado Dios lo dijo es un hecho bien Dios dijo que sucedería de esa manera y lo confirmamos por la historia y por la escritura nosotros leímos acerca de esta edad de la iglesia lo que haría lo que sucedería que clase de mensajero tendría en esta edad al ángel de la iglesia de la odisea al ángel de la iglesia de Sardis que a Tira y a todas ellas y fuimos a la historia y nos dimos cuenta del mensajero para esa edad nos dimos cuenta quién era y luego después lo esquematizamos y pusimos sus nombres en su respectiva edad y aquí está ve sabemos que cuadra exactamente bien sabemos que Dios siempre ha estado en contra de la religión organizada sí señor él dijo Nicolaita es lo que yo aborrezco Nico significa conquistar al laico el laico es la iglesia el cuerpo Nico significa conquistar vencer en otras palabras hacer a un hombre santo alguien que esté por encima del otro todos nosotros somos hijos tenemos un rey y ese es Dios nosotros tenemos un santo y ese es Dios amén y él está en nuestros medios en la forma del Espíritu Santo ese es el santo bien hemos llegado a un punto en que estamos completamente seguros y al estudiar la edad judía obtuvimos exactamente esas 69 semanas por la historia por el calendario por el año profético de Dios tomando ese calendario profético del antiguo testamento y llevándolo al nuevo testamento y demostramos que es exactamente el mismo ve bien tenemos la edad gentil desde el principio hasta los últimos días y sabemos que estamos viviendo en los últimos días amén ¿entiende? entonces si estamos viviendo en este último día al fin de esta edad entonces ¿en dónde estamos? fíjense aquí muy atrás ¿ven ustedes esta línea que dibujé aquí en donde Dios lidia con los judíos? quiero decir aquí no lidia Dios con los judíos sino que pasaron muchos años para que Dios los le tomó a él 40 años para ponerlos en una condición en que ellos pudieran ser destruidos por todas las naciones y en los días de los gentiles él tuvo que ponerlos a ellos en una condición antes que él pudiera hacer que su palabra viniera a suceder ven lo que quiero decir todos los que entendieron digan amén quiero estar seguro que lo entienden bien ¿qué ha sucedido? miren aquí en esta última edad de la iglesia ¿ven esta pequeña extensión? los días gentiles están terminándose y por los últimos 40 años los judíos han estado regresando a Jerusalén retornando a su tierra ¿ven dónde está? ¿ven dónde estamos? pasaron 40 años desde que el Mesías fue cortado hasta que Tito destruyó el templo y dispersó a los judíos han habido otros 40 años en los cuales Dios ha endurecido corazones de todas clases de faraones por todos los lugares haciendo con esto retornar a los judíos a su tierra pero hoy día ellos están en su tierra otra vez y la iglesia está en el fin amén estoy tratando de leer no puedo fíjese los judíos están en su tierra y están retornando si usted lee el declinamiento de la guerra mundial el volumen 2 después de la primera guerra mundial cuando el general Ayen Bay voló a Jerusalén y la capturó ahí leerá cuando esos turcos que eran cristianos marcharon en Jerusalén sin ponerse sus sombreros y se rindieron al general Ayen Bay sin siquiera hacer un disparo y desde entonces Dios empezó a endurecer el corazón de Mussolini el corazón de Hitler el corazón de Stalin los corazones de todos los hombres odiaron al judío y grandes aeroplanos de la compañía oriental de aviación o la Panamericana líneas aéreas o cual sea el nombre creo que fue la DWA esto salió en la revista Life creo que fue Luke o Life creo que fue en la revista Life hace 3 o 4 años Dios ha estado regresando a los judíos a su tierra los cuales habían estado fuera por 2000 años mientras los gentiles se estaban preparando y ahora los gentiles están repudiando a Cristo quien está fuera de la iglesia de acuerdo a revelaciones el capítulo 3 él ni siquiera puede entrar en su iglesia no hay lugar a donde él pueda ir está rechazado y es el tiempo del rapto todos los redimidos representados aquí estos pequeños puntitos como este es el levantamiento de los santos en la resurrección de usted todos nosotros nos reunimos aquí la Biblia dice nosotros los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor no seremos delanteros aquellos que están durmiendo todos desde aquí 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 bien hermanos pentecostales como puede usted aplicarlo todo aquí en la edad de la iglesia de la oricea hay hermanos durmiendo en cada una de estas edades que están esperando y nosotros que vivimos el pequeño remanente de aquí permaneceremos hasta la venida del Señor no seremos delanteros aquellos que están durmiendo porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantará primero y juntos seremos arrebatados con ellos amén con ellos aquí estamos nosotros encontrándonos para encontrar al Señor en el aire donde estamos nosotros aquí en donde fue cortado el Mesías exactamente en donde la palabra dijo en donde principió la semana se sentaba exactamente después de que esta iglesia es cortada entonces Dios regresa a los judíos que no recuerde usted que tan pronto que la iglesia se va los judíos entran pero antes de eso no es el surgimiento de una nación poderosa en un avivamiento entre los gentiles lo que sigue es la venida del reino de Dios la venida de Cristo bien si ustedes quieren podemos volver a Daniel el capítulo 2 verso 34 y 35 y cuando a Daniel se le dio es el capítulo 2 verso 34 y 35 cuando a Daniel se le dio la visión de que los días de su pueblo terminarían en un cierto periodo de tiempo y vio a los gentiles entrar y vio la visión de esta gran piedra aquí quiero decir de esta enorme estatua que tenía la cabeza de oro el techo de plata y que de bien se va endureciendo más de plata a oro los muslos de metal sus piernas de hierro y sus pies de hierro pero los diez dedos de los pies eran de hierro y de barro y él le dijo en cuanto a eso que viste que el hierro no se mezcla con el barro estos reinos divididos no se mezclarán el uno con el otro sino que mezclarán sus simientes para tratar de quebrantar el poder del otro bien que sucedió la cabeza de oro era Nabucodonosor lo cual Daniel interpretó diciendo y después de ti se levantará otro rey menor que tú el cual fue Darío el reino Medo-Persa tomando control del reino gentil y el reino que siguió al Medo-Persa cual fue el de los griegos Alejandro el Grande y otros los griegos tomaron control del reino y después de los griegos quien tomó control los romanos y quien ha gobernado el mundo gentil desde entonces los romanos los romanos bien ellos eran el hierro ahora fíjense Roma perduró hasta el fin porque ella aparece en el fin en los dedos de los pies y el diolodo barro eso representa gente porque estamos hechos de eso y hierro el poder de Roma el cual está en cada una de esas naciones y Roma tiene poder en toda nación debajo del cielo hay un hombre en el mundo el cual puede detener o principiar una guerra únicamente diciendo una palabra y ese es el Papa que si él dijera ningún católico tome un arma eso es suficiente hermano y usted diga lo que quiera la mayor parte del mundo cristiano es católico ¿ve? muy bien dije que él diga una palabra y eso es todo es como si dijéramos vamos a entrar en eso después ¿quién es capaz de pelear contra la bestia? ¿quién puede hablar como ella? ¿quién lo puede hacer? hagamos una imagen de la bestia esa es la confederación de iglesias siendo la imagen de ella ¿ve? las denominaciones se unirán lo cual ya lo han hecho estamos en el fin eso es todo lo que es amigos estamos en el fin hagamos una imagen de la bestia algo como ella una imagen es algo que se parece a algo ¿ve? bien estamos en el tiempo del fin ahora fíjense aquí al final de esta edad bien Daniel en el capítulo 2 en los versos 34 y 35 él miró a esta imagen con gran admiración y la estaba mirando hasta que una piedra fue cortada sin manos de una montaña y rodó e hirió a la imagen en los pies y los desmeruzó la piedra la piedra no la hirió en la cabeza sino que le hirió en los pies eso fue en el tiempo del fin esos 10 dedos se fijó usted aquí que antes que el señor Asin Tower el último protestante de América terminara su periodo presidencial lo cual yo dudo que vuelva a ver otro como él pero cuando sólo para mostrar que si tan sólo la gente despertara en la última reunión que ellos tuvieron con Rusia allí estaban representados cinco países comunistas del este y cinco países del occidente el señor Khrushchev era la cabeza de los países del este y el señor Asin Tower era la cabeza de los países occidentales y Khrushchev como yo lo entendí cuando me lo dijeron que en el idioma ruso Khrushchev significa barro y Asin Tower en inglés significa hierro ahí tiene usted el hierro y el barro que no se iban a mezclar y Khrushchev se quitó su zapato y con él golpeó el estante de oratoria y dijo todo lo que dijo y no se mezclaron pero es en los días de estos imperios en que la piedra que fue portada sin manos de la montaña quiere a la imagen en los pies bien era una piedra cortada de la montaña haya sido una montaña de piedra fue cortada de una montaña de piedra bien se fijaron ustedes bien hermanos ministros y hermanos y hermanas de todo el mundo como yo lo entiendo la primera biblia que fue escrita dios la escribió en el cielo porque ellos debían de mirar hacia arriba y ver que había un dios en el cielo eso fue dios sobre ellos y si ustedes se fijan en el zodiaco ninguno de ustedes corra tras eso usted quédese con esta biblia que tenemos aquí ve pero el zodiaco lo que principia el zodiaco según tengo entendido es la virgen y lo último del zodiaco es Leo el león esto es la primera venida de Cristo a través de una virgen y la segunda venida es el león de la tribu de Judá ve luego tenemos la edad de cáncer también en el zodiaco bien nos damos cuenta también que hubo otra que fue edificada y esa fue la pirámide han notado ustedes como las pirámides tienen una base ancha como una montaña y están hechas de roca sólida y se elevan hasta que llegan a una cima pero esta gran pirámide de Egipto está truncada y nunca fue terminada si usted trae un billete de dólar en su bolsillo sáquelo y obsérvelo y se dará cuenta que en un lado tiene el sello americano y en el otro lado tiene la pirámide y en la parte superior de la pirámide tiene un gran ojo como piedra de corona y en la base de la pirámide está una inscripción que dice el gran sello porque no está ahí el águila americana el gran sello americano porque aquel es el sello de Dios recuerda cuando cantábamos una alabanza por todo el camino para esa alma que ha permanecido fiel hay un ojo observándote cada paso que usted da este gran ojo está pendiente hay un ojo observándote correcto recuerda cuando teníamos un jubileo pequeño solíamos cantar si tú robas y engañas y mientes y en la iglesia tú testificas hay un ojo observándote bien el gran sello bien lo sabemos yo no entiendo las medidas de la pirámide pero les he estado mencionando esto para que en las últimas enseñanzas que vienen ustedes vean que todo se acobla bien bien la pirámide se edificó para representar a la iglesia ancha en la base y a medida que se acerca a la cima empieza a tomar la forma de un embudo nos dimos cuenta que el pico de la pirámide nunca lo completaron ¿por qué? ¿por qué? yo me pregunto ¿por qué? porque la Biblia dice que la piedra de corona fue rechazada que ellos la rechazaron ahora fíjese la edad de la iglesia escuchen atentamente no pierdan esto la edad de la iglesia ha pasado a través de reformación desde el principio en los tiempos en que las piedras del fundamento fueron puestas lo cual fue la doctrina de los apóstoles y aún con Lutero y nos hemos dado cuenta que a medida que el tiempo ha pasado de una edad a otra la iglesia se ha reducido a una minoría todo el tiempo hasta que Lutero predicó justificación y al confesar que eras un cristiano te sentenciaban a muerte fueron los días de la muerte de los mártires después nos dimos cuenta que en los tiempos de Wesley usted era una aleluya si confesaba a Cristo en ese no hubo método la gente se reunía cuando Wesley y Asbury vinieron aquí a América estuvieron reuniándonos aquí lea su historia y las llevaban a cabo en las escuelas pues las iglesias aquí no los recibían y finalmente el espíritu cayó sobre ellos y se caían al suelo y les echaban agua los abaricaban pues pensaban que se habían desmayado yo mismo he estado en sus reuniones en mis 50 años de vida y los he visto caerte al suelo bajo el poder del Espíritu Santo y les echaban agua en la cara y todo eso como los metodistas de años atrás eso equivalía a ser perseguido después que esa edad pasó la edad Wesleyana vino la edad pentecostal pues el bautismo del Espíritu Santo ve se está gustando más a medida que pasa el tiempo ahora recuerde esa piedra de corona no estaba sobre ella todavía porque ellos moldearon la iglesia exactamente o la pirámide exactamente para que la piedra de corona encajara pero la piedra de corona nunca llegó ustedes ven lo que estoy diciendo ¿verdad? bien el ministerio desde Dutero hasta el final de los pentecostales quedó en esa pequeña minoría aquí arriba esa es la razón que casi no hay luz en esta edad que se muestra en la pizarra es la edad pentecostal la pentecostal no las denominaciones pentecostales porque ellos hicieron exactamente lo mismo que la edad de la odisea ellos son laodicianos ellos hicieron al igual que los nicolaitas y organizaron pero la iglesia verdadera en todo el mundo se ha moldeado a tal grado que ha venido entre ellos un ministerio exactamente igual que el ministerio de jesucristo bien y que ha hecho ella se ha puesto en condición y que es la cosa que sigue ahora la piedra rechazada de la pirámide la piedra cortada de la montaña sin que sin manos Dios la envió lo ven ustedes el rechazado la piedra rechazada es la cabeza de es la piedra de corona el mismo que ellos han rechazado a través de esta edad gentil es Cristo y Cristo no fue cortado y puesto aquí como un vicario o hijo de Dios o como un gran dignatario en la iglesia él es el Espíritu Santo y la corona de la pirámide será Cristo descendiendo lo ven ustedes ahora por causa de aquellos que están moldeados ven en donde tengo aquí esta forma como de pirámide el levantamiento de los santos produce la marcha a la gloria lo entienden ustedes ahora Cristo la piedra de corona la piedra rechazada el loco que todo lo ve viniendo exactamente como la Biblia lo dijo y Daniel dijo que él estaba mirando esta edad gentil hasta que la piedra salió de la montaña y no fue cortada con manos ellos nunca pusieron una piedra de corona en esa pirámide esa piedra no fue cortada por manos de hombres fueron las manos de Dios que cortaron la piedra lo ven y que fue lo que ella hizo y dio la imagen en los pies y la rompió en pedazos la convirtió en polvo aleluya que sucedió en ese tiempo en la venida de esa piedra la iglesia entró en la gloria por el rapto porque esto finaliza la dispensación gentil Dios la termina la venida de esa piedra habían unos hermanos que venían aquí a la iglesia un hombrecito y su esposa y tenían una biblia y la ponían por allí y empezaban a cantar oh yo estoy buscando esa piedra que cayó rodando en Babilonia rodando en Babilonia yendo a esa casa ellos cantaban estoy buscando esa piedra que cayó rodando en Babilonia ese es él Cristo es esa piedra él no nació de hombre él nació de Dios él viene por una iglesia que ha sido renacida por el Espíritu de Dios porque el poder de esa piedra de corona fluye a través de toda la iglesia como un imán recuerdo esa ocasión cuando estaba observando en una fundición como estaban apilando todos esos pedazos de metal que estaban tirados ahí y veía cómo pasaban sobre ellos esa enorme piedra pasaba y lo levantaba quiero decir esa enorme piedra imán pasaba y lo levantaba porque eran magnetizados por ella y nosotros tenemos que estar magnetizados a esa piedra de corona esa piedra de corona es el Espíritu Santo Cristo y cada uno de nosotros que tiene ese magnetismo del Espíritu Santo cuando esa piedra irá a la imagen la iglesia será atraída hacia ella regresará a gloria será levantada en el rapto de los santos cuando ella llegue a ese día ahora fíjese aquí nos hemos dado cuenta que los judíos han estado retornando como por cuarenta años más o menos el mismo tiempo que les tomó para que el juicio los alcanzara y fueran destruidos con la destrucción del templo y está tomando como cuarenta años para que regresen y reconstruyan otro templo ve, estamos al fin del camino bien, si los gentiles bien, tomémosla vemos la iglesia la venida de la piedra tomemos la última edad ya lo hablamos y vimos como creo que tengo aquí algunas notas sobre eso veámoslo por un momento y el príncipe que está por venir el cual es el anticristo hará un pacto con los judíos en Daniel 7 quiero decir 9.27 y en la mitad de la semana es años y medio la bestia hará un pacto quiero entrar en eso un poco después ese pacto quiero principiar ahorita aquí cada una de estas edades gentiles fue probada infaliblemente por sus mensajeros por el mensaje y lo que sucedió esta edad aquí fue una edad gloriosa la siguiente edad dijo que habría una doctrina llamada es decir algo iba a entrar que se la llamaría los dichos de los nicolaitas y después se convirtió en una doctrina y se casó con la iglesia nicolaita y la persecución de los santos se inició todo sucedió exactamente de esa manera entramos a la siguiente y solo un poquito de luz empezó ahí tú tienes un poco de fuerza y tienes un nombre que vives pero tú has muerto arrepiéntete de lo que has hecho no sea que yo venga y quite tu candelero después de esta edad vino Wesley con su edad vimos exactamente cuál era la edad de Wesley cómo se llamaba filadelfia la edad más grande de amor que jamás hemos tenido la edad de filadelfia correcto en el tiempo de Juan Wesley cuando él terminó entró a pentecostal y esa edad fue tibia luego retrocedimos y nos dimos cuenta qué clase de mensaje iba a venir a los pentecostales en el fin y recuerde cada uno de los mensajeros vinieron al fin de la edad San Pablo vino al fin de su edad y el resto de ellos vinieron al fin de su edad como el domino y el resto de ellos la edad del mensajero anterior se corresponde con el de la siguiente así que él recibe su mensaje allá y se va con él a la siguiente edad bien nos damos cuenta en esta edad con las estrellas como lo tenemos allí dibujado nosotros tenemos un mensajero estrella tenemos una persona un mensaje que sale para la edad un pueblo que lo rechaza y un pueblo que lo recibe y el mensajero para esta edad tenía que venir con el poder de Elías correcto y él tenía que restaurar la fe de los hijos a la fe de los padres traer el remanente pentecostal que quedó a la verdadera fe apostólica bien en la verdadera fe apostólica si ustedes lo leen en el libro de los hechos se darán cuenta que nunca hubo una ocasión en que una persona fuera bautizada en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo y uno de ellos que en alguna ocasión hubiera sido rociado ninguna de esas cosas que hoy nosotros le llamamos santecostés y estuvieron alguna vez allá ellos tuvieron manifestaciones genuinas y al Espíritu de Dios entre ellos sobraba infalible en el Hijo de Dios esta persona que iba a proclamar este mensaje tenía que ser como Elías Elías tenía que venir tres veces si usted pudiera decir ¿cuál es bautista era ese hombre? pero si ustedes se fijan Jesús dijo que fue el bautista fue el mensajero de Malaquías 3 y no de Malaquías 4 y aquí yo me había un mensajero delante de mí creo que es en Mateo 11.10 por ahí lo encuentra en el capítulo 11 de Mateo pero en estos últimos días tiene que venir el Espíritu de Díaz al pueblo y él va a hacer la misma cosa que hizo allá en aquel tiempo su naturaleza será igual la naturaleza de la iglesia quiero decir la naturaleza de la persona será exactamente la misma cosa y ese mensaje este hombre será odiado por la gente él odiará a las mujeres licenciosas y malas amará la naturaleza será temperamental estar irritado todo el tiempo como estaban Elías y Juan y hemos visto todas estas cosas que se han cumplido y si hemos recibido el mensaje veremos que Cristo ha sido rechazado tiene que pertenecer a una de esas organizaciones usted queda excluido así que él es echado afuera ¿ve? Cristo no puede hablar entre ellos ¿qué es usted? un cristiano ¿a qué denominación pertenece usted? yo no pertenece a ninguna entonces no te necesitamos ve él es rechazado Cristo es ve es rechazado y así Elías fue rechazado y así también Juan fue rechazado pero eso los desanimó a ellos detuvo ese su mensaje ellos les dijeron oh puros de servir les predicaron todo el mensaje no se detuvieron por nada ellos siguieron adelante y el mensaje de Dios se irá adelante sin importar lo que alguien diga ¿ve? hasta la consumación hasta que eso lo cual está determinado será derramado estamos en el fin bien vemos que han transcurrido cuarenta años desde la primera guerra mundial y los judíos han regresado a su propia tierra Dios nunca lidió con Israel hasta que estuvo en su propia tierra recuerdan cuando los judíos estaban regresando de todas las naciones y la revista Luke escribió un artículo sobre esto yo leí un recorte de un periódico de una revista religiosa de cuando los aviones fueron a recogerlos allá a Irán yo no sé en donde estaban todos ellos estaban mis pesos bien esos son los verdaderos judíos aquellos que nunca tuvieron una oportunidad bien hermano ahí tiene usted sus ciento cuarenta y cuatro mil cuando lleguemos a Apocalipsis usted lo verá el ángel dijo son doce mil de la tribu de Gaf doce mil de la tribu de Acer doce mil de la tribu de Rubén doce mil y en donde estaban parados en el monte Sinaí judíos que estaban en su tierra allí estaban ellos eran no ese montón de tramposos de Wall Street no señor ese no es el judío real y cuando el rabío anciano se paró y vio el aeroplano esos judíos usted lealo en la revista ellos todavía araban la tierra con arados de madera y cuando ellos vieron ese aeroplano que estaba allí no querían acercarse a él pero un rabío anciano se paró y dijo recuerden que nuestro profeta dijo que cuando volviéramos a nuestra tierra volveríamos en las alas de un águila naciones confusas Israel despertando son señales que el profeta habló nos estamos preparando para entrar en esa 70a semana de ellos me recuerdo estamos yo parado allí el hermano Petro les había enviado nuevos testamentos y los habían leído ellos dijeron bien si este es el Mesías queremos verlo hacer la señal del profeta si él no está muerto si él está vivo él resucitó él vive en su iglesia veámoslo hacer la señal del profeta y que veremos de nuevo los judíos siempre lo han creído ellos saben que el Mesías era profeta y en aquel día cuando yo estaba en aquella reunión del hermano Argan Bright con aquellos judíos ellos dijeron ven y habla a nuestro pueblo y yo les contesté seguro me gustaría ir hice una decisión muy rápida de llegar a El Cairo Egipto el lado número uno de la cinta está incompleto miles de líderes reúnelos en cualquier lugar y sabremos si Jesús todavía es profeta o no lo es amén y veamos lo que él va a hacer todo eso estaba al alcance de sus manos eso era lo que quería si ellos hubieran visto eso lo hubieran creído y que fue lo que hice yo al llegar a El Cairo como 20 minutos para que anunciaran el tiempo de salida yo ya había comprado mi boleto para ir allá algo me dijo no es el tiempo la copa de las iniquidades de los gentiles no ha sido llena todavía los amorreos todavía no la han llenado no vayas allá yo pensé que tal vez me había imaginado eso que había escuchado y salí me fui a orar detrás de un hangar y me volvió a decir no vayas allá entonces fui y cambié mi boleto y me fui a otro lugar no fui porque todavía no era ni es la hora ahora en que tiempo Dios va a empezar otra vez a lidiar con esos judíos no puedo decírselo yo no sé nadie sabe eso pero escuchen si Israel ya está en su tierra como ya lo está todas las rocas han sido removidas se ha establecido un sistema de irrigación hay agua y todo lo que Dios había prometido ellos han encontrado pozos y grandes manantiales ese lugar más hermoso que usted haya visto ellos han edificado allí una ciudad tiene su sistema de irrigación allí tiene la mayor tierra que hay en el mundo y en el mar muerto nos dimos cuenta que hay suficientes sustancias químicas como para comprar el mundo ¿ve? todo cayó ahí en sus manos ¿cómo lo hicieron? porque el corazón de Hitler fue endurecido el corazón de Mussolini fue endurecido al igual como el corazón de Faraón fue endurecido y los metió en aquella tierra y por 40 años ellos han estado retornando a su tierra y ahora ellos están allí esperando la iglesia gentil está al fin de la edad de la licea y si los judíos ya están allá en su tierra y la apostasía gentil ya se ha manifestado y nosotros tenemos un presidente como el que tenemos y tenemos una nación quebrantada como la que tenemos y tenemos bombas atómicas almacenadas en los andares y tenemos una iglesia que es siria y tenemos una iglesia con gente que se están uniendo uno con el otro y tenemos un ministerio que es igual al ministerio de Jesucristo para recibir la piedra cuando él venga entonces que resta por cumplirse esto pudiera acontecer en cualquier minuto no queda nada más estamos en el tiempo del fin oh gloria no sé si me va a ser posible hablar de este jubileo o no pero de todas maneras quiero adelantarles algo a ustedes escuchen ¿cuántos lo pueden ver ahora? ¿pueden ver en donde la escritura prueba que las 70 semanas fueron 49 años? pueden ver en donde las 62 semanas equivalieron a 434 años pueden ver en donde las 69 semanas equivalieron equivalieron a ¿cuántos? a 483 años hasta este momento vieron en donde el tríncipe fue cortado ¿ves? les tomó 40 años a esos judíos para entrar finalmente al lugar en donde Dios dijo miren aquí como ha acontecido todo lo que dijimos que iba a acontecer en la vida gentil no que nosotros dijimos que sucedería pero lo que la vida dijo que sucedería lo que la vida dijo que sucedería y ha llegado hasta esta ultimidad y por 40 años esos judíos han estado regresando aquí preparándose para lo que Dios hizo exactamente así ellos salieron de esa manera y entraron de esa manera Israel está de regreso a su tierra bien ¿cuándo Dios va a principiar la última semana de ellos? ¿cuándo? puede ser hoy puede ser antes que el sol se oculte y Dios lo declarará ¿cuándo será? yo no lo sé me pregunto pero voy a traer algo aquí en unos minutos yo no sé si ustedes lo van a creer o no pero tengo que decirlo de todas maneras nosotros estamos en nuestra tierra los judíos están en su tierra nosotros estamos al fin de la edad listos para el rap el rapto viene la iglesia se va tenemos arrebatados para encontrarlo a él en el aire todos sabemos eso la piedra que fue cortada de la montaña está lista para venir en cualquier tiempo y cuando ella venga será termina la edad gentil todo se termina y Dios completamente termina de lidiar con ellos el que sea sucio ensúciese más y el que sea santo santifíquese más ¿qué hacer entonces? él toma a su iglesia quien está llena del Espíritu Santo y en este juicio es la Virgen Fatua y aquellos que llegan hasta aquí para el juicio explicaremos eso en otro dibujo cuando terminemos con esto cuando ella llega ante el trono blanco del juicio y tiene que ser juzgada por los redimidos Pablo nos dice que no lleváramos a nadie ante un tribunal porque los santos sugerían al mundo esto es verdad estamos en el tiempo del fin seguro muy bien y en la mitad de esta semana bien aquí están las 70 bien y cada una de estas semanas equivalen exactamente a un año y ya hemos tenido 69 semanas entonces estamos en la edad gentil y sabemos que estamos en el fin de la edad gentil entonces solo resta una semana más para el judío ¿es correcto esto? y esto es exactamente 7 años y si fueron 7 años que son 7 años porque él dijo están determinadas 70 semanas para tu pueblo así que nosotros sabemos que tenemos 7 años para los judíos ¿es correcto esto? examínenlo si hay una pregunta dígamelo ¿ve? bien y en la mitad de la semana la mitad de esta semana judía ¿ve? eso es 3 años y medio el anticristo el príncipe un príncipe que ha de venir y recuerden él sale de Roma el príncipe que ha de venir ¿quién es de él? un papa un príncipe entre el pueblo que ha de venir que levantará un faraón que no conocerá a José ustedes protestantes dicen bien esto es pero espera un minuto nos hemos dado cuenta que los protestantes tienen una organización constituyen una confederación de iglesias una imagen de la bestia y se unen con ellos y aquí nos hemos dado cuenta que los judíos son llamados a pertenecer a esta confederación sí señor y ellos aceptan y la biblia dice que lo hacen y él hace un pacto con ellos y en la mitad de la semana setentada él rompe el anticristo rompe su pacto con los judíos su pueblo ¿por qué? bien cuando ustedes lean en Apocalipsis 11 que es en el 11 usted ya está para llegar al 19 que él enviará sus dos profetas y ellos profetizarán en ese tiempo y luego se van a enojar tanto con estos profetas que los matarán ¿es correcto eso? y sus cuerpos muertos serán echados en las plazas de la llamada espiritualmente Sodoma y Gomorra en donde nuestro señor fue crucificado Jerusalén ¿eso es correcto? y ahí permanecerán tirados por tres días y tres noches y después de los tres días y las tres noches el espíritu de vida vendrá a ellos y serán levantados para ir a la gloria y una décima parte de la ciudad cayó en ese tiempo ¿es esto correcto? ¿ve? ¿qué es eso? en la mitad de este último año setentado cuando la iglesia es levantada entonces la confederación las virgen espacios meteguitas bautistas peripelianas pentecostales todos ellos se juntan en la confederación actualmente ya tienen su gran sistema y cuando ellos lo hacen hacen un pacto que este nuevo papa que hoy tenemos quiere meterlos a todos ellos pueden ustedes ver la cosa acumulándose él va a dar una plática sobre esto y los va a meter a todos y es la primera vez en cientos y cientos y cientos de años por dos mil años nunca se había hecho pero ahora él los está juntando a todos y está formando una confederación y dentro de ella los judíos lo aceptarán oh gloria aleluya alabado sea nuestro Dios quien vive para siempre allí lo tiene usted hermano es tan sencillo que un niñito pudiera verlo la confederación unirá a judíos protestantes y católicos y recuerden que van a hacer estos dos profetas donde ellos vengan esta vez ya ese príncipe se disperjará el poder y el pueblo santo que hará él él romperá su pacto con ellos después de tres años y medio él los echará bien la gente piensa que es comunismo eso es porque el espíritu de Dios todavía no ha lidiado con usted no es comunismo es religión la Biblia dice que sería tan parecido que engañaría a los elegidos si fuera posible Jesús lo dijo ve estamos en lo último bien que eran estos dos profetas son Moisés y Elías los que se levantarán en la escena y ellos les dirán a esos judíos que es horror y de todo ese montón de judíos que están allí hoy Dios llamará a esos 144 mil con estos dos profetas que es el espíritu de Elías que ha terminado con esta iglesia gentil pasará a esa iglesia judía y seguirá adelante y Moisés estará con él aleluya lo ven ustedes y él les predicará el mismo mensaje de Pentecostés a esos judíos a aquellos que rechazaron al Mesías amén lo ven será el mismo mensaje de Pentecostés que esos profetas judíos les predicarán a ellos y ellos van a odiar tanto a esos profetas judíos que los matarán y serán odiados por todas las naciones porque levantarán un gran y poderoso grupo de 144 mil y en la mitad de la semana los matarán ellos tendrán el Espíritu Santo y hermanos que usaban el milagro ellos los hicieron uno de ellos cerró los cielos y no lloró durante los días de su profecía y el otro hirió a la tierra con plagas tantas veces como él quiso ellos enviaron plagas y todo lo demás ellos lo van a traer a los romanos tiempos difíciles pero finalmente los matarán nuestro Dios es un Dios terrible cuando él está enojado pero recuerde eso es durante la semana que troncaba cuando la iglesia está en gloria amén y las bodas de la cena están llevándose a cabo sí ahora fíjese aquí es en donde los vemos regresando al templo milenial al fin de la edad judía el ungido aquí viene el cabalgando en un caballo blanco y aquellos que lo siguen también en caballos blancos caballos poderes vestidos de blanco con sus vestiduras teñidas en sangre y escrito en él la palabra de Dios él viene el gran conquistador y señor para establecer el milenio él viene al templo gloria él se encuentra allí con esos 144 mil bien después de esa semana sesentaba la semana sesentaba eso sucede durante esa semana sesentaba y a la mitad de ella él rompe el pacto porque él mata a esos dos profetas pentecostales y señor que viene a la tierra y déjenme decirles él maldice a esa iglesia y la quema con fuego nos damos cuenta que a unos que viajaban en naves estando lejos dijeron esta gran e inmortal ciudad de Roma que en una hora ha sido desolada había sido destruida Dios sabe cómo hacer las cosas y uno de los ángeles miró y dijo la sangre de cada mártir de Cristo fue encontrada en ella y su engaño ha salido y ha organizado y ha hecho todas clases de cosas y ha contaminado la iglesia y ha metido esas cosas allí y ha martirizado a aquellos que se quedaron con la verdad y los echaron fuera gloria oh yo no sé me siento como un peregrino ven ¿no es usted contento de estar caminando en la luz del sol en donde estamos hermano en la última hora puede suceder en cualquier momento y aquí estamos el mensaje para la última iglesia ha salido la iglesia ha rechazado a su Cristo los judíos han estado en su tierra por un espacio de tiempo de 40 años la nueva ciudad ya ha sido construida ¿qué están esperando ellos? la avenida del Mesías ¿cuándo será? yo no sé cuando esa piedra y era la imagen aquí la novia se va para entonces todo finaliza bien fíjense aquí en la mitad de la semana tres días y medio quiero decir tres años y medio él rompe el pacto y causa que el sacrificio y la ofrenda que ellos ya tenían establecida cese y va y les dice a ellos miren todos ustedes son iglesias ustedes pueden ser aceptados en esta imagen de la bestia entraremos a un compañerismo nos despediremos del comunismo haremos el comunismo desaparece totalmente ve y lo pueden hacer ve y lo harán pero ahora fíjense el sacrificio continuo y la adoración retornará a la ciudad cuando el templo esté reconstruido y lo van a estar practicando pero este príncipe ya de venir en la mitad de esta semana romperá su pacto y quitará el continuo sacrificio como ya dije y lo dispersará y esto que él hace durará hasta la consumación y fíjense en el extenso dispersamiento de la abominación para hacer la desolación el extenso dispersamiento de la abominación que son abominaciones inmundicias para traer la desolación que es eso deshacerse el extenso dispersamiento de eso para terminar con eso ve el extenso dispersamiento de ese poder romano para conquistar a todas las vírgenes patas a los judíos y a todo todo tendrá que ser romano o no permanecerá él romperá su pacto en la mitad de la semana el extenso dispersamiento de la abominación y si fuera abominación en el tiempo de Jesús cuando Roma introdujo su propaganda va a ser Roma otra vez va a haber otra vez abominación en la iglesia para hacer la desolación y continuará hasta la consumación que va a hacer él él la continuará hasta la consumación y eso es el fin bien judíos romanos y protestantes las vírgenes patas se unirán y formarán la confederación de iglesias y va a ser como Jesús dijo en Mateo 24 y en Apocalipsis 13-14 leamos Apocalipsis 13-14 y leamos como la tenía anotada aquí para ver lo que Apocalipsis 13-14 muy bien señor y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer consolidando sus iglesias en presencia en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de concillo y vivió ahora nosotros sabemos sin lugar a duda quién era esa bestia ese poder que sucedió una herida mortal y vivió eso fue cuando la Roma pagana murió y la Roma papal tomó su lugar cuando el poder pagano murió y el poder papal tomó su lugar bien en Apocalipsis 13-14 en Mateo 24 Jesús los provino de eso una imagen de la bestia Pablo en segunda de estas anonicenses capítulo 2 en el tercer y cuarto versículo leamoslo veamos lo que Pablo dice aquí al respecto el gran Espíritu Santo en este gran profeta del Señor veamos lo que él dice respecto a esto en los últimos días en segunda de estas anonicenses el capítulo 2 ahí es en donde está muy bien señor principiemos en el verso tercero me parece que ese es muy bien leamoslo todos escuchen atentamente cuantos creen que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo fíjense aquí que no se engañe nadie de ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes la apostasía dice Pablo estaba tratando de sacarle de sus mentes que el Señor vendría en esos momentos pues antes tendría que haber primero una apostasía por parte de la iglesia de apostasía que se manifestaría en esa edad de la odisea y ese hombre de pecado se manifieste el hombre de pecado incredulidad en el Espíritu Santo incredulidad se manifieste el hijo de pecado el hijo de predicción como lo fue Judas él era el tesorero de la iglesia oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto que se asiente en el templo de Dios haciéndose parecer Dios hermano hay alguna persona en la tierra fuera de la que está en el Vaticano que haga eso ahí bien vaya y lea en Apocalipsis 13 y usted verá que este hombre se asienta en una ciudad y la ciudad se asienta sobre siete montes y el número de la bestia es 666 escrito en latín con letras del atleto romano en el trono del papa que lee Vicaris que quiere decir en lugar del hijo de Dios y la suma de estas letras da 666 y él tiene una corona triple yo miré la corona tan de cerca como ahorita tengo mi mano en mi cara así de cerca la miré cuando visité el Vaticano y la miré detenidamente para estar seguro de lo que estoy hablando él se levanta por encima de todo lo que es llamado Dios sobre todo los hombres santos él es el más santo de ellos y se asunta en el templo de Dios para mostrarse a ti mismo como Dios perdonando pecados en la tierra y demás cosas usted sabe seguro Pablo dijo que primero tenía que venir la apostasía que este hijo de perdición se manifestaría no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esas cosas o me hubiera gustado haber estado sentado allí escuchando a Pablo perdicar esto no le hubiera gustado usted como me hubiera gustado escucharlo a usted bien que es lo que él va a hacer una imagen de la bestia como dice en segunda en esta zona licencia escuchen escuchen atentamente muy atentamente la iglesia estaba sintiendo la venida de un papa que era eso el fin de esa edad de la iglesia la edad de Pablo ellos miraron que esta cosa Nicolaita se estaba levantando y que iban a hacer a un hombre santo que iban a hacer que un papa mundanalidad y aristocracia habían invadido a la iglesia y habían cambiado el orden de la oración Pablo con el espíritu santo había captado esto por el espíritu y la iglesia con sus dignatarios con sus personalidades dignatarias y demás ellos miraron que allí estaba formando algo y el espíritu santo los estaba previniendo de los últimos días no se recuerdan ustedes cuando Jesús habló de esto de los hechos de los Nicolaitas los cuales finalmente llegaron a ser una docina y luego una organización hermanos recuerden que no estamos en la oscuridad ven y aquí estamos los hechos de los Nicolaitas la organización principió ahí los grandes dignatarios el dominio sobre las iglesias y demás luego formaron la iglesia católica y Pablo dijo que todavía no era el tiempo del fin que el fin no vendría hasta que hubiera la apostasía de la genuina fe pentecostal la fe pentecostal sería desplazada y los dignatarios entrarían tendrían un nombre que tomaría el lugar de Dios asentado en el templo de Dios y que se levantaría por encima de todo el pueblo y ve lo que es Nico significa la conquista de la icon ve todo lo que se llama Dios él se sentaría en el templo de Dios como Dios Pablo dijo que primero habría una apostasía en los últimos días y aquí estamos en nosotros y vemos esa apostasía pero también vemos a la iglesia apartándose más y más de ella y retornamos otra vez y estamos en el tiempo del fin muy bien bien si las 69 semanas cuadran perfectamente y si los judíos están hoy en su tierra si la iglesia de la edad gentil ha llegado exactamente al tiempo del fin a la edad mitoraíta quiero decir a la edad de la odisea que tan cerca está la venida del Señor el fin de todas las cosas el fin de esa edad y el rapto en el momento que el principio esa setentava semana o siete años la iglesia se va ¿pueden verlo amigos? levante sus manos si pueden verlo bien no seamos niños no juguemos ya más estamos en el tiempo del fin algo está preparándose para suceder estamos en el fin y aquí estamos estas 69 semanas cuadran perfectamente la salida de los judíos cuadra perfectamente la edad de la iglesia cuadra perfectamente estamos en el tiempo del fin el tiempo del fin la edad de la iglesia la odisea el fin de ella cada mensajero estrella ha predicado su mensaje todo ha terminado únicamente nos estamos dejando llevar los judíos han estado regresando por 40 años ellos están en su tierra ¿cuál es el siguiente suceso? la avenida de la piedra eso es ¿cuándo sucederá? yo no sé pero hermano por lo que a mí respecta yo quiero ser listo yo quiero tener todo mi ropa que es listo bien solamente nos restan unos pocos minutos si quisiera que escucharan quietamente por ese tiempo en el momento que el principio la semana se sentaba por los 7 años la iglesia se va escuchen ahora estoy repitiéndolo otra vez para que ustedes no lo olviden esto es lo que el Espíritu Santo escribió con mi pluma mientras yo estaba escribiendo estamos en edad de la odisea Cristo ha sido rechazado por su propia iglesia la estrella de esa edad el mensaje ha salido e Israel está en su tierra ¿ven ustedes en donde estamos? estamos en el fin haré solo uno o dos comentarios más y que todo esto que ahora vemos nos ayude por su gracia mientras nos esforzamos en abordar lo último esos 7 sellos ¿ven en donde pudiéramos haber errado? de Apocalipsis 6.1 Apocalipsis 19.21 ahí hubiéramos errado pues de usted lo hubiéramos estado tratando de aplicar allá en aquella edad gentil cuando ustedes ven que es en esa edad ¿ven? lo hemos probado por la palabra de Dios por la historia por todo por las señales del tiempo por los días que no queda nada más estamos en la consumación de los gentiles ¿qué vamos a hacer al respecto? es mi alma y su alma es mi vida y su vida es la vida de nuestros amados hemos estado palmeándonos por mucho tiempo hemos tenido muchas cosas fácilmente vale más que empecemos a movernos es más tarde de lo que ustedes piensan recuerden quiero hacer una declaración importante si ustedes la quieren anotar escuchen atentamente por favor este es mi último comentario al respecto aquí tengo anotado una cosita pequeña para decirla después de eso una notita sobre la cual quiero hablar bien descansen por un momento y escuchen atentamente quiero decirles algo que es importante y que va a la par con esto ¿ve? ni siquiera llega al grosor de una navaja de afeizar lo que separa el fin de esta edad y la venida de Cristo todo no queda nada más ¿está Israel en su tierra? sabemos que sí estamos en edad de la odisea se halló ya el mensaje de esta edad pentecostal para regresar al pueblo a la bendición original pentecostal ha venido cada mensajero a su propiedad y se ha identificado plenamente tenemos naciones contra naciones de silencio hay hambre hoy en la tierra vemos a la iglesia verdadera manejando cientos de millas para escuchar la palabra de Dios viene un hambre no solamente por pan sino por escuchar la palabra de Dios ¿es verdad de eso? estamos viviendo esto en estos momentos ¿ven en donde estamos? estamos esperando por esa piedra esta es la declaración importante desde que Dios le hizo la promesa a Abraham no se le escape esto desde que Dios le hizo la promesa a Abraham en Génesis 12-3 hasta el tiempo que Cristo fue rechazado en el año 33 por los judíos de acuerdo a Gálatas 3-16 y 17 y de acuerdo a la cronología Usher de los hebreos U-S-H-E-R-S el poder de Dios estuvo con los judíos exactamente 1954 años Dios vivió con los judíos 1954 años de acuerdo a la cronología de los judíos y de acuerdo a los Gálatas 3-16 y 17 tengo muchas más escrituras pero solo voy a dar esta entonces después que ellos rechazaron a Cristo Él se tornó a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre quieren ustedes saber el lugar en donde está esta escritura en Hechos 15-14 ahora contando el tiempo nos hemos dado cuenta que restan exactamente escuchen 17 años para que nosotros tengamos el mismo periodo de tiempo dado por Dios en el cual Dios ha lidiado con nosotros en el poder del Espíritu Santo desde el año 33 después de Cristo hasta el año 1967 el periodo de tiempo es de 1954 años Dios lidia con nosotros el mismo número de años que con los judíos que les parece esto bien anoten en sus cuadernos una escriturita que les quiero dar Levíticos 25 principiando en el verso 8 Dios llamaba a jubileo cada 49 años y el año 50 era el jubileo sabemos eso lo entendemos el primer jubileo fue el jubileo de Levíticos 25 8 y en 1977 será el setentavo jubileo dando un total de 3.430 años y jubileo significa el levantamiento la libertad estamos vigilando por la venida de ese feliz día milenial cuando nuestro señor bendito vendrá y se lleve a su novia vigilante o el mundo está lamentando llorando por ese día de dulce alivio cuando nuestro salvador regrese a la tierra otra vez ¿captó usted eso? Dios ha lidiado con nosotros exactamente el mismo número de años que lidió con los judíos desde que él le dio la promesa a Abraham hasta el rechazamiento del Mesías en el año 33 después de Cristo y fueron 1954 años todavía nos restan 17 años más llevamos como unos 1930 años todavía restan 17 años más para 1977 el cual será el jubileo setentavo desde el principio de jubileo ¿y qué será eso? oh hermano ponga mucha atención no se le vaya será el jubileo del levantamiento de la novia gentil y del retorno de Cristo a los judíos cuando ellos salgan de esclavitud amén ¿quién no lo ven? se están reuniendo de todas partes del mundo para ese día oh señor ¿ven en dónde estamos? no sabemos en qué hora pudiera suceder estamos en el tiempo del fin escuchen para ustedes y les han asistido aquí a la iglesia por mucho tiempo quiero que noten algo yo no sabía hasta el día de ayer lo leí de Paul Boyd el historiador y luego fui y luego fui y lo seguí por las escrituras y tomé estas otras fechas de aquí y de allí y las seguí por todas las escrituras bien en 1933 cuando nosotros adorábamos aquí en el templo mazónico en donde está hoy la iglesia de Cristo una mañana una mañana de abril antes de salir a la iglesia yo estaba orando dedicando mi automóvil para el servicio del señor yo tenía un modelo 33 y en una visión vi el tiempo del fin bien fíjense ustedes cuán importante es esto en aquel entonces yo era un jovencito y ustedes pueden imaginarse cómo se miraría un automóvil modelo 1933 hoy y me dirigía al templo mazónico algunos de ustedes que han estado aquí por muchos años se recuerdan lo escribí en papel y lo tengo en la casa hoy está impreso y ha ido por todo el mundo ve esto fue en 1933 yo predije que sucedería una tragedia a Estados Unidos antes o para el año de 1977 cuántos de ustedes recuerdan que dije eso miren las manos seguro ahora fíjense yo predije que siete cosas iban a suceder antes de esta gran consumación o esta gran cosa que sucedería aquí en los Estados Unidos una cosa terrible yo dije recuerden que esto fue antes que sucediera yo dije que entraríamos a una segunda guerra mundial cuántos recuerdan haberme oído decir esto díganme muy bien una segunda guerra mundial y dije el presidente que hoy tenemos esto lo copié ayer donde yo había escrito el presidente que hoy tenemos que en ese entonces era cuánto recuerdan quién era Franklin D. Roosevelt y dije el presidente que hoy tenemos será reelegido por cuarta vez él en ese entonces estaba en su primera elección será reelegido cuatro veces y nos llevará a una segunda guerra mundial y continúa diciendo y el dictador que hoy se está levantando en Italia el cual era Mussolini tomará poder e irá hacia Etiopía y Etiopía caerá bajo sus pies aquí hay gente sentada en estos momentos que recuerdan cuando un grupo de gente se paró esto fue cuando tuve una reunión aquella noche en el auditorio Redman cuando fui allá a predicar y me iban a echar fuera del auditorio por decir tal cosa si señora Wilson yo sé que usted correcto cuando yo dije eso y lo llevo a cabo y añadí pero su fin será vergonzoso y lo fue él y la mujer con quien él andaba fueron colgados de los pies en la calle toda su ropa les colgaba muy bien eso se cumplió y luego dije a la mujer se le ha dado el derecho de votar lo cual es absolutamente una desgracia para la nación y por eso algún día ellas van a elegir al hombre incorrecto y ellas hicieron eso en esta última elección oh señor señor cuarta yo dije la ciencia aumentará de tal manera no espere la anterior fue la tercera perdónenme aquí tengo la siguiente la cuarta yo dije entraremos en guerra con Alemania y ellos construirán una enorme muralla de concreto y allí se fortificarán y los americanos sufrirán una derrota horrible el Dios Todopoderoso delante de quien estoy en este momento sabe que yo vi a esos nazis independientes derrotando a los americanos en esa muralla y aquí hay muchos veteranos presentes que estuvieron en esa línea y que saben que así fue y recuerden esto fue 11 años antes que la línea Sixfield fuera construida ¿Eso es verdadero? ¿Eso es verdadero? ¿Eso ya predice cosas que se cumplen? Bien esta fue la cuarta ahora la quinta cosa la ciencia iba a aumentar en una manera tal que construirían un carro que no iba a tener volante y que los carros iban a continuar saliendo teniendo la forma de un huevo hasta la consumación el fin del mundo y miré una familia americana que iba en un carro en una carretera amplia dando sus espaldas hacia el lugar en donde debería de estar el volante y parecía que iban jugando damas o barajas y el carro ya lo tenemos lo han televisado está en la revista ciencia popular quiero decir mecánica popular allí la tienen tenemos el carro que se maneja por control remoto por radar no necesitan tener volante únicamente usted marca sus números al igual como usted marca su número telefónico y el carro lo lleva a ese lugar y no hay peligro de que choque u otra cosa y ningún otro carro es decir el magnetismo de su carro lo protege del resto de los otros carros y ya lo tienen oh señor piénselo lo predice 30 años antes que sucediera bien la elección del presidente Kennedy y este carro y hoy está en la escena hacen un total de 5 cosas de las 7 que han sucedido exactamente como las dije bien yo predije que había visto una mujer hermosa de pie vestida de realeza de púrpura y puse entre paréntesis que ella tenía un gran dominio en los Estados Unidos tal vez la iglesia católica una mujer alguna mujer yo no sé si es la iglesia católica yo no sé no puedo decir que es así la única cosa que vi fue la mujer eso fue todo pero esta nación es una nación de mujer esta nación es el número 13 en profecía tiene 13 franjas 13 estrellas y principió con 13 colonias 13 13 todo es 13 y aún aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis esta nación es 13 y es una nación de mujer los juzgados de divorcio de América registran más divorcios que el resto de todas las naciones la moral en nuestro país es más baja y las cifras de divorcios son más altas que en Francia o en Italia en donde la prostitución está en las calles esas mujeres son prostitutas pero nuestras mujeres casadas viven con varios hombres y muchos hombres casados viven con otras mujeres de las naciones en donde tienen poligamia es miles de veces mejor y sabemos que la poligamia es un error pero para mostrar cuán degradados estamos traigo aquí un recorte de periódico en donde muestra que cuando nuestros jóvenes salieron a ultramar en esta última guerra me parece que fue como el 70% espera un momento me parece que tres jóvenes en cada cuatro que salieron a ultramar los divorciaron sus esposas antes que regresaran al país y con grandes letras cuando nuestros jóvenes salieron a ultramar en esta última guerra me parece que fue como el 70% espera un momento me parece que tres jóvenes en cada cuatro que salieron a ultramar los divorciaron sus esposas antes que regresaran al país y con grandes letras decía en el encabezado que está sucediendo con la moral de nuestro pueblo americano recuerdan ustedes haberlo leído me imagino que todos ustedes lo leyeron que está sucediendo con la moral de nuestras mujeres americanas la mujer trabajando con hombres en las fábricas esta es una nación de la mujer que es lo que ella va a tener una deidad femenina una diosa bien y después de eso volteé y miré a los estados unidos humeando las rocas habían sido partidas en pedazos y estaba ardiendo como arde un montón de maderos bajo el fuego o algo que se prende en fuego y miré tan lejos como pude ver y miré que había sido destruida y entonces la visión me dejó cinco de las tres visiones quiero decir cinco de las siete visiones han sucedido y luego aquí viene y nos enseña yo predije yo nunca dije que el señor me dijo esto pero estando esa mañana en la iglesia dije de la manera que caminé de un lado al otro de la pared y dije de la manera que están progresando las cosas yo predijo que el tiempo yo no sé por qué lo estoy diciendo pero yo predijo que todo esto sucederá entre este año 1933 y 1977 y yo sin saber Dios conoce mi corazón yo nunca supe hasta ayer que en 1967 es el año del jubileo y que exactamente era el mismo periodo de tiempo que él le dio a Israel ya todo está en su fin así que estamos y aquí nos sentamos en el fin de la edad en la entrada de la semana se sentaba no sabemos en qué momento la iglesia dirá oh señor que podemos hacer amigos en donde estamos ahora ven ustedes en donde estamos ahora entiende la semana se sentaba de Daniel vemos en esos sellos y esas cosas al desatar esos sellos lo primero que sale es un jinete en un caballo blanco el cual tiene un arco en su mano fíjense quién es ese pico fíjense en ese jinete del caballo amarillo que sale después fíjense quién es y mire cómo él entra fíjense en esos 144.000 entrando fíjense cuando salga esa virgen fatua y luego fíjense en todas esas cosas cumpliéndose como el derramamiento del contenido de las copas los calles los tres espíritus inmundos como ranas fíjense en esas cosas como ensamblan esas plagas y exactamente cuando ellas son vertidas cada vez que un sello es abierto una plaga es vertida y una destrucción viene y fíjense lo que está sucediendo ahorita en el fin y luego fíjense en esos tres profetas quiero decir esos dos profetas cuando se levantan y en la mitad de la semana son cortados y entonces principia la batalla del armagedón entonces Dios mismo empieza a hablar él se levanta y empieza a pelear esos profetas sacuden la tierra predican el nombre de Jesucristo bautizan de la misma manera hacen la misma cosa que los primeros padres pentecostales hicieron y muchos lo siguen pero aquellos quienes están confederados esa organización se moviliza pero ni aún el poder de esos profetas la destruyen y finalmente dicen haremos una sola organización y eso introduce ¿qué? la abominación el romanismo para diseminar toda la cosa que hace la desolación la abominación que hace la desolación controla todo la inmundicia ¿recuerdan a la madre prostituta que estaba sentada sobre una bestia vestida de escarlata y que tenía siete cabezas y diez cuernos ¿recuerdan ustedes eso? ella tenía una copa en su mano llena de las inmundicias de sus abominaciones eso era su doctrina que ella dio a la gente allí lo tiene mi hermano estamos en el tiempo del fin hijitos nosotros no sabemos tal vez nos muramos y no podamos regresar hoy en la noche tal vez nos muramos y no podamos vernos otra vez yo no sé pero el fin está tan cerca el fin está tan cerca aquí está una escritura está absoluta y perfectamente probado por la escritura bien si hay algo que ustedes no entiendan escríbame una nota para así yo saberlo de lo que sea ustedes hermanos en las diferentes partes a donde van las pintas si hay algo en que yo pueda servirles notifíquenme ustedes pudieran no estar de acuerdo conmigo yo pudiera no estar de acuerdo con su organización no con usted pero con el sistema de su organización yo no estoy en desacuerdo con la gente católica yo no digo que no me gusta la gente católica la gente que está organizada no digo eso yo amo a toda la gente pero no estoy de acuerdo con el sistema que le tiene a usted esclavizado el sistema es lo que es eso es yo no estaba en contra de Alemania estaba en contra del nazismo no estaba en contra de los italianos estaba en contra del fascismo y recuerden yo hice otra predicción en aquel tiempo solo fue una predicción y muchos de ustedes que han estado aquí por mucho tiempo la recuerdan yo dije así hay tres grandes sismos hoy día tratando de dominar al mundo el fascismo el nazismo y el comunismo y que dije que harían que iban a terminar en comunismo y después les dije a todos ustedes que repitieran otra vez esto no quiten sus ojos de Rusia recuerden ustedes de eso no quiten sus ojos de Rusia todos ellos van a terminar en comunismo y finalmente todo va a terminar en catolicismo recuerden todos ellos van a terminar en catolicismo en el tiempo del fin eso es exactamente la verdad esto es en la batalla del armagedón cuando Cristo mismo viene pero estos tres profetas quiero decir estos tres años y medio ustedes han leído al respecto en apocalipsis 11.3 en donde dice yo daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días ¿cuántos años son 1260 días? son tres años y medio y después se les darán muerte y serán echados en las calles y esto será en la mitad de esta semana 70 así que ven en donde están las 70 semanas de Daniel ven ustedes en que tiempo estamos viviendo estamos en el fin amigos amados estamos en el fin los días naciones confusas Israel despertando son señales que el profeta habló es lo que estamos viviendo los días gentiles contados han sido aquí en este tiempo la eternidad pronto será cantémoslo oh señor ¿no es esto maravilloso? ¿estás bien? ¿estás? el Adiós juntos. Permítame cantar un pequeño verso. Ellos están haciéndolo una tercera persona y usted sabe eso, pero no lo es. Él es nuestro Dios. ¿No están ustedes contentos? Regrese al mensaje hermano, regrese a lo original, regrese a Pentecostés, regrese a la bendición real, regrese al nombre de Jesucristo, regrese al bautismo del Espíritu Santo, regrese a los prodigios y maravillas, regrese a Pentecostés, deje su organización, regrese al Espíritu canto, Él es nuestro Maestro. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué fue lo que el profeta dijo? Que vendría un tiempo en el cual usted no podría decir si sería noche o día. Y miren cómo ha sido, ve, oh, ha sido penumbroso a través de las edades de la iglesia, pero... En el tiempo de momento, en el tiempo, de ¡Suscríbete! 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 No tres, sino uno. ¡Regrese al mensaje! ¡Regrese al principio! ¡Regrese a lo que Pablo enseñó! ¡Regrese al bautismo con el que él bautizó! En una ocasión, él vio a unas gentes bautizados de otra manera. Y él les dijo que se bautizaran otra vez. Él dijo que si un ángel del cielo viene y predica otra cosa diferente, que sean al tema. Así que amigos, lo que es, es regresar otra vez al mensaje. Es el tiempo del atraveser. ¡Oh, le amo tanto! ¿Cuántos ven ahora las setenta semanas de Daniel? ¿Y ven lo que es la semana sesenta? ¿Cuántos lo creen? ¡Digan amén! ¡Alabado sea Dios! ¿Cuál es la cosa que sigue ahora? Los siete sellos. Los abordaremos cuando el Señor lo permita. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Pero cuando Él lo disponga, nosotros los abordaremos. Y es así, vamos a tener reuniones mucho, muy prolongadas, porque vamos a tomar del capítulo sexto hasta el diecinueve, y siendo tan lento como estoy. Bien, no quiero que nadie se vaya malentendiendo esto. Las grabadoras todavía están grabando. No quiero que ninguno lo malentienda. No malentiendan y digan, el hermano Graham dijo que Jesús iba a venir en 1977. Yo nunca dije una cosa como esa. Jesús puede venir hoy. Yo solo he predicho que del 33 al 77 algo sucederá. Que estas cosas que vi suceder en las visiones sucederán. Ya cinco de ellas se han cumplido. Yo creo que con las cosas atómicas que hoy tenemos. ¿Se fijaron ustedes lo que nuestro presidente dijo recientemente? Dijo que quería otra guerra. Él quiere mostrar su poderío venciendo Berlín. Así lo dijo él. Quiere ponerlo como un ejemplo. Pero que de Cuba, que está aquí a nuestro alcance. ¿Para qué poner a Berlín como un ejemplo? ¿Qué de esto? Oh, cuánta tontería, ve. Joder, hermanos. Estamos en el fin. Va a cumplirse de la manera que Dios lo dijo. Así que, ¿para qué estamos haciendo todo? Menos leyendo lo que él dijo y preparándonos. Preparándonos para eso. Y luego dejarlo que venga. Lo estamos esperando. ¿Qué voy a ver sin? N Salud va a servir sin father, Es decir,ственно, behinder a batño. Pero que hacer decisiones tr سふeque por fin a mi este chopagi y usted no le va a conci Zaké Bajar. Ok. Y ahora vamos a darle sk 한 operational. Ya aunque no friendly atrever. Alingo viene a la ayuda. Vamos a hacer chocolate para que alguien ya no tolla? y hay de anticipated cotimbujo. ¿Cuántos están listos? Levanten sus manos. ¡Oh, Señor! Pongámonos de pie y saludémonos de mano. ¡Oh, Señor! Pongámonos de pie y saludémonos de pie y saludémonos de pie. ¡Oh, Señor! ¿No se sienten bien? Piénselo, amigos. Esto es adoración pentecostés. Esto es pentecostés. Palmeemos nuestras manos y cantemos. Pueblo pentecostal, todos relájense. Sáquenlo ustedes, esa antigua formalidad recordista. ¡Vamos, cantémoslo! La Biblia dice así. Salta miej. ¡Oh, canté! ¡Vamos, canté! ¡Vamos, canté! ¡Vamos, canté! ¡Vamos, canté! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.